Hola amigos espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar, también activa la campanita de notificaciones, para que te llegue mi contenido bueno comencemos. En el improbable caso de un horror, las cosas empeorarán aún más. Padre, no se preocupe, la persona que invité definitivamente puede derrotar a Crocdal, dijo la princesa Vivi con confianza. Si, su majestad, la princesa Vivi invitó esta vez, pero la del ojo mágico y la espada, también intervino Icarim. Demoneye Liubian Coral no pudo evitar sentirse desconcertado, ¿es ese Demoneye Liubian que derrotó a Ukeye? Ese también es un gran hombre. Si ese gran hombre toma el tiro, tal vez realmente pueda lidiar con Crocdal. Su majestad. En ese momento, un soldado se apresuró a informar. Acabo de recibir noticias de que estalló una batalla desconocida bajo la lluvia y alguien atacó a Crocdal. Incluso el palacio privado de Crocdal fue destruido. Coral, la princesa Vivi y otros se sorprendieron, y luego reaccionaron, debe ser el ojo mágico. Simplemente no esperaba que la otra parte lo hiciera tan pronto. Rápido, bella, jaca, cada uno de ustedes con un equipo de guardias, correremos hacia Judy de inmediato. Dijo Coral con decisión. El grupo corrió hacia el suelo lluvioso. Pronto, aparecieron fuera de las ruinas de ese lugar, y vieron a Crocdal, con los ojos cerrados, tendido tranquilamente a los pies de un joven. No sé si está muerto o desmayado. Pero no importa cuál sea la situación, muestra un problema, Crocdal, fue derrotado. El rey Kola, capitán de la guardia y Kalem, y dos guardias adjuntos, Gaka y Bella, se quedaron atónitos por un tiempo, con una mirada increíble en sus rostros. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que recibieron la noticia de que Crocdal estaba tan derrotado? Weiwei, ese joven, ¿es delgado el ojo mágico? Una vez que Corab se calmó, miró a Liubian y le preguntó a la princesa Vivi. Sí, padre, ese es el maestro Liubian la princesa Weiwei y asintió. Corab y los demás mostraron colores increíbles, ese hombre que es famoso por ser tan joven. Vivi, llévate con nosotros después de que Corab se calmara de nuevo, comenzó a decirle a la princesa Vivi. La princesa Vivi asintió con la cabeza, hizo que Corab esperara y se acercó al rostro de Liubian. Maestro Liubian, asesinó a Crocdal. Le preguntó la princesa Vivi con curiosidad. Es una lástima matar a Laosha así. Todavía es útil para mí retenerlo. Liu Ren sonrió levemente y le dijo a la princesa Weiwei. Hablando de esto, los pensamientos de Liubian se movieron y el remoto poder divino comenzó a lanzarse contra la vieja arena del suelo. Un vórtice de espacio acaba de aparecer, barrió directamente Laosha en él. Todos sintieron una flor frente a ellos, y toda la figura de Laosha desapareció frente a ellos. El rey Corab y los demás se quedaron a un lado y los miraron con asombro, sin atreverse a molestarse. No fue hasta que Liubian hizo todo esto que la princesa Weiwei presentó oficialmente a Corab y otros, y Corab saludó a Liubian con rapidez y educación. Este fue el gran dios que derrotó a Ukeye y Krokdal uno tras otro, y no se atrevieron a descuidarlo. Después de muchos saludos, Corab propuso con entusiasmo que para agradecer a Liubian por derrotar a los enemigos del reino, se debería celebrar un banquete para entretener a Liubian. Liubian no dudó, por lo que estuvo de acuerdo directamente. He estado aburrido en el barco durante tantos días, así que tengo que dejar que se relaje, ¿verdad? Es más, hay un fragmento de texto histórico escondido en el reino de Alabastan. Colab y Liubian intercambiaron saludos por un tiempo y luego se fueron. No molestaron mucho a Liubian, pero dejaron a la princesa Vivi al lado de Liubian para que la enviara. En este momento, Liubian volvió a ponerse al lado de Nicole Robbins. Pregúntele a Nicole Robbins. ¿Qué hay de Nicole Robbins, cómo lo piensa? Te lo prometo. La pensativa Nicole Robbins accedió a la invitación de Liubian. Esta persona obviamente tiene el poder de derrotar a Krokdal. Si el oponente usa la fuerza para intimidar a Nicole Robbins, Nicole Robbins no tiene lugar para la resistencia. Pero la otra parte no hizo esto, sino que decidió discutir consigo mismo. Esto demuestra que la otra parte es una persona que no aboga por la fuerza. Solo desde este punto de vista, la otra parte es un socio más adecuado que Krokdal. ¿En serio? Eso sería genial. Una sonrisa apareció en el rostro de Liubian. Nicole Robbins, eres Nicole Robbins. La princesa Vivi se mostró sorprendida y auténtica. Esta es una figura legendaria a quien se le ofreció una recompensa de 10 millones de baile y a la edad de solo 8 años y fue llamado el hijo del diablo. Princesa Vivi, Nicole Robbins ahora mi amiga, le dijo Liubian a la princesa Vivi. El amigo del maestro Liubian es, naturalmente, también un amigo de nuestro reino de Alabastan. Asintió la princesa Weiwei de inmediato. A continuación, Korab celebró un gran banquete en el palacio, dedicado a entretener a Liublade. El ambiente es grandioso y caluroso, así que no hace falta decirlo. Después del banquete, Liubian y Nicole Robbins hicieron un recorrido informal por el reino de Alabastan. En cuanto a Nami, Liubian le dio una bolsa de arena dorada y el pequeño fanático del dinero se apresuró a ir de compras emocionado. Nicole Robbins, ¿no has estado buscando ese pedazo de historia en el reino de Alabastan? Te llevaré allí ahora. Cuando caminó hacia una calle relativamente despoblada, Liubian de repente volvió la cabeza y le dijo a Nicole Robbins. ¿Has averiguado dónde está el texto histórico? El rostro de Nicole Robbins mostró una expresión de sorpresa. Krokdal ha estado acechando en Alabastan durante tantos años en busca de este texto histórico, gastando tanta mano de obra y recursos materiales, e incluso planeó un golpe de estado con este propósito. Después de tanto esfuerzo, sólo encontré algunas pistas, pero no las encontré exactamente. Este ojo mágico que Liubian ya lo conocía. No está mal Liuren asintió. Habiendo visto One Piece, sabía desde hacía mucho tiempo que el texto histórico estaba oculto en el cementerio real del reino de Alabastan, y luego podía encontrarlo fácilmente usando sus miras y audiencias para barrerlo. Te llevaré allí ahora, dijo Liuren, poniendo su mano derecha sobre el hombro de Nicole Robbins. Apareció el vórtice espacial y las dos personas desaparecieron una tras otra. Momento siguiente. Nicole Robbins sintió que había una flor frente a sus ojos, y el paisaje cambió por un tiempo, y se encontró en un lugar extraño. Parece ser un espacio similar a un sótano. Llegué a otro lugar en un instante, ¿es esta la capacidad de moverse en el espacio? Se sorprendió Nicole Robbins. ¿Es esta capacidad demasiado anormal? Inmediatamente después, Nicole Robbins volvió la cabeza inconscientemente y miró el entorno circundante, pero cuando volvió la cabeza, se quedó atónito. Porque una enorme inscripción está justo enfrente de ella. Estaba escrito con palabras que sólo ella podía entender. Texto de historia. Las pupilas de Nicole Robbins se encogieron levemente y ya no le importaron otras cosas, y comenzó a leer el texto de la historia con atención. Liubian también usó su propia rueda de escritura para escanear y copiar todo el texto histórico. Por supuesto, no lo hizo porque quisiera estudiar el texto histórico, sino por si acaso, nada más. Luego, no dijo mucho, sólo se paró a un lado y esperó a Nicole Robbins con sinceridad. No fue hasta que Nicole Robbins terminó de leer que Liubian preguntó. ¿Terminaste? Nicole Robbins asintió. Justo cuando estaba un poco preocupada de si Liubian estaba realmente interesado en Plutón, como dijo, vio a Liubian agitar su mano directamente. Si este es el caso, entonces vámonos. Demoneye Liubian ni siquiera preguntó nada. Nicole Robbins estaba atónita. Ahora que había leído el texto de la historia, Liu Ren no tenía ninguna razón para quedarse en el reino de Alabastan, por lo que inmediatamente se despidió de la princesa Vivi. La princesa Vivi preparó muchos suministros de vida para Liubian y los demás, y junto con Kim Cobra, fue al muelle para despedir a Liubian en persona. El viaje de Liubian comienza de nuevo, pero esta vez hay un miembro más a bordo. Robin Chan, que es intelectualmente maduro. Nami también está muy feliz por la llegada de Nicole Robbins, en cualquier caso, tiene una compañera más, no es así. Maestro Liubian, ¿nos vamos ahora? En el barco pirata, Nami miró la posición indicada en el puntero de registro y comenzó a interrogar a Ruyuvane. Liu Ren pensó por un momento, pero de repente dijo. No te preocupes, déjame asegurarme de que no es demasiado tarde para ir. Tararear. Liubian acababa de terminar de decir esto, las pupilas de sus ojos cambiaron al poder divino que escribía alrededor de los ojos, y un vórtice del espacio apareció directamente. La figura de Laosha acaba de aparecer en el barco. La feroz apariencia hizo que Nami se sobresaltara en el acto, y inconscientemente se movió al lado de Liubian. ¿Es este gran chico malo el que quiere apoderarse del reino de Alaba? Efectivamente, de un vistazo, supo que no era una buena persona. Laosha miró a su alrededor y descubrió que de repente apareció en un barco extraño. Al principio, mostró una mirada de sorpresa y sorpresa, pero después de eso, entendió que este debía ser el fantasma de Demoneye Liubian. Demoneye Liubian, ¿a dónde me vas a llevar? Laosha siguió sus ojos y miró a Liubian y preguntó, con una profunda envidia en sus ojos. Esta persona es demasiado amenazante para él, mucho más grande que las amenazas de otros reyes bajo Kiwai. Incluso, Laosha sintió la presión cuando se enfrentó a la barba blanca. No es a dónde te voy a llevar, sino a dónde me llevarás. Liubian sonrió suave e inexplicablemente, tu agencia de trabajo barroca me parece bien, decidí, la incluiré. Entonces, de ahora en adelante, seré tu jefe. ¿Me seguirás en el futuro, entiendes? Para Liubian, todavía le faltan algunas personas que puedan ayudarlo a hacer los mandados, y está realmente satisfecho con la organización del Baroque Chop Club. Capítulo 181 Yo, Liubian, me especializo en el rey bajo los siete wuai. Demoneye Liubian, ¿estás bromeando? Clockdalton estaba enojado en ese momento, incluso si fue derrotado por Liubian, todavía no permitiría que el oponente se insultara tanto. Shalan. El enojado Clockdal lanzó un torbellino de arena hacia Liubian nuevamente. Al principio, el viento de arena flotaba en la palma de Laosha, pero después de dejar su palma, se disparó rápidamente. De repente, se formó un vórtice de varios metros de altura y barrió hacia Liubian. Auge. Al momento siguiente, la cabeza de Laosha explotó de repente. El torbellino de arena desapareció naturalmente. En este momento, la figura de Liubian apareció frente a Laosha, pero vio a Liubian retirar su mano derecha sin prisa. Resultó que acababa de volar la cabeza de Laosha con un puñetazo. Es sólo que la velocidad de la teletransportación de Liubian era tan rápida que los forasteros no podían ver con claridad, lo que llevó a la situación en la que la cabeza de Laosha explotó y apareció su figura. Crujido. Después de que la cabeza de Laosha explotara, innumerables arenas se condensaron y pronto formaron una nueva cabeza de Laosha. Esta no es la actitud que debería tener un general derrotado. Liu Ren sonrió levemente, los ojos en las pupilas cambiaron directamente a la técnica de la otra pupila divina y se volvió hacia Laosha. Después de que los ojos de Laosha estaban en trance, inmediatamente volvió a la normalidad, pero su actitud hacia Liubian cambió drásticamente. Ya no estaba tan enojado como antes, e incluso atacó a Liubian, sino que lo llamó respetuosamente. Maestro Liubian. Aunque Crocdal es extremadamente popular entre los piratas, no es una buena persona en absoluto, sino un villano del lado malvado. Por lo que hizo en Alabastan, se puede ver que esta es una persona cruel y cruel. Para este tipo de persona, Liubian controla y actúa como su propia herramienta sin ninguna carga psicológica. Laosha, ¿cuántas personas hay en la sociedad barroca de trabajadores ahora? Liubian asintió y preguntó casualmente a Laosha. Aparte de mí y de Nicole Robbins, nuestra agencia de trabajo barroca tiene un total de trece agentes señor, con nombre en código M1AM13, y cada uno de ellos tiene su propio socio fijo. Pa' excepción de estos agentes de alto nivel, los demás son miembros ordinarios, con un total de dos mil personas. Incluidos doscientos cientos de millones de ancianos y 1,800 millones de ancianos. Hay mucha gente en tu club de trabajo. Liu Ren se sorprendió un poco. No importa en qué mundo se coloque, el poder de dos mil personas ya no es un poder pequeño. Escuche a Laosha, de ahora en adelante, el baroque Chop Club tiene una sola misión, recopilar información sobre todas las personas capaces de la fruta demoníaca en el mar. Sí, maestro Liu Vian. Laosha, quien estaba controlado por Liu Vian, respondió de inmediato con respeto. Nami y Nicole Robbins lo miraron por un momento. Krokdal incluso enfureció al maestro Liu Vian hace un momento porque se volvió obediente en el momento siguiente. Afortunadamente, Nami dijo que había estado con Liu Ren durante tanto tiempo, sabiendo que aunque Liu Ren era extremadamente poderosa, era una buena persona, por lo que no se preocupó en absoluto excepto por la sorpresa. Pero Nicole Robbins, que acababa de abordar el barco, se sorprendió y con Betion Bladet tenía un miedo profundo. Esta persona en realidad controlaba a Krokdal en silencio, lo cual era demasiado aterrador. Al recordar los otros métodos increíbles que esta persona mostró al tratar con Krokdal, Nicole Robbins no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Pero maestro Liu Vian, si quiere encontrar a alguien con la habilidad de la fruta del diablo, conozco a uno la voz de Lao Sha sonó de inmediato, pero lo vio enfrentarse a Liu Vian con una cara seria. Oh. Déjame decirte, ¿dónde está? Preguntó Liu Renan con interés. Morli a Mon Lig, uno de los siete mares marciales bajo el mando del rey, conmigo. Respondió Lao Sha. ¿Mon Lig moría? Una luz brilló en los ojos de Liu Vian, e inmediatamente tomó una decisión, nuestra próxima parada es el terror barque. Aunque la fuerza de Mon Lig Moria no es fuerte, para ser honesto, el interés de Liu Vian en Mon Lig Moria es mayor que el de otros jugadores fuertes. No hay otra razón. Según la experiencia de esas frutas del diablo actualmente absorbidas por Liu Vian, las frutas de sombra de Mon Lig Moria deberían contener el poder del yin. Y el ajuste debe ser muy alto. Además de Mon Lig Moria, también está la fruta fantasma de la princesa Mononoke Perona, que también es el poder de la sombra. Además, la fruta de primavera amarilla de Brock puede resucitar a los muertos y también puede sacar el alma y atacar el alma. La fruta adecuada es también el fruto del atributo esquivo. Esto equivale a que Liu Vian haga un viaje al aterrador velero de tres mástiles y pueda cosechar tres frutos sagrados al mismo tiempo. Es simplemente un paquete súper lujoso y compre uno y llévese dos gratis. La siguiente parada se decidió tan felizmente. Primero te entregarán el barco y yo me iré por un tiempo. Una vez finalizado el itinerario, Liu Vian saludó a Nami, Nicole Robin y otros, y luego volvió a entrar en el espacio divino. Absorbió las tres frutas del diablo que obtuvo. El atributo de fuego de Liu Vian Chakra y Yang Dun Chakra se han sublimado ligeramente en diferentes rangos. Pero el atributo Chakra del suelo ha tenido una gran transformación y sublimación. Este es el primer Chakra entre los siete Chakras de atributos de Liu Vian que ha sido enormemente transformado y sublimado. Tudun Tui Ubi. Tudun Tulon Bomb. Con un toque de emoción, Liu Ren inmediatamente comenzó a probar mucho Ninjutsu. Inmediatamente se sorprendió al descubrir que aunque la cantidad de Chakra en su cuerpo no aumentó, el correspondiente Ninjutsu de escape del suelo era más poderoso que antes. Ahora Liu Ren está extremadamente expectante, si todos sus siete atributos Chakra se han transformado y alcanzado el reino del reino Super 6, ¿qué tipo de salto en fuerza obtendrá? Y cuando Liu Vian siguió a Laosha en busca de un aterrador velero de tres mástiles. Sede de la Marina. Oficina del Mariscal. Mariscal del período de los reinos combatientes, el ojo mágico Uchiha Ryuglare derrotó a Krokdalu una vez más en el reino de Alabastan. El general Aoi Faizan tenía un rostro solemne e informó al período de los reinos combatientes. ¿Derrotaste a Krokdalu? Warren States ayudó a sus anteojos, pero no le sorprendió el resultado. Después de todo, alguien que incluso derrotara a Aukkeye sería extraño si no pudiera vencer a Krokdalu. Lo único que le sorprendió fue que Moyan Liu Vian hubiera atacado al segundo rey, Kiwai, nuevamente. ¿Fue esto accidental o intencional? Si es lo último, las cosas son un poco problemáticas. Kiwai bajo el rey es un pirata legal reconocido por la armada, y los sucesivos ataques contra los siete Wuai bajo el rey son definitivamente una declaración de guerra y una provocación contra la armada. No sólo eso, esta vez no sólo derrotó a Krokdalu, sino que también capturó a Krokdalu. El Faizan verde añadió de inmediato. Los estados en guerra fruncieron ligeramente el ceño, derrotar a Krokdalu y capturar a Krokdalu son conceptos completamente diferentes. ¿Cuál es su propósito al secuestrar a Krokdalu? Preguntó estados guerreros con voz profunda, ¿qué diablos quiere hacer este ojo mágico? Según nuestra inteligencia, la dirección en la que navegan ahora es la dirección del triángulo del diablo. La voz del Faizan verde también es solemne. En ese caso, su objetivo es Kiwai bajo el rey. La tez de los reinos combatientes había comenzado a volverse un poco pesada. El triángulo del diablo, ese es exactamente el territorio de Monlit Moria. A juzgar por los rastros actuales del comportamiento de Demon Angel y Uvian, me temo que se vea si el Faizan verde asintió. Si los sucesivos disparos a Ukeye y Krokdalu son sólo una coincidencia, entonces disparar a Monlit Moria es suficiente para explicar el problema. Definitivamente esto no es una coincidencia. ¿El rey Kiwai ya ha hecho algo para provocar este ojo mágico? Murmuró Karp sentado en el sofá con mucha curiosidad y perplejidad. Esto también habló de las aspiraciones del período de los reinos combatientes y el Faizan King, y todos querían saber por qué el ojo de Moni Uvian seleccionó al rey Shia Kiwai para disparar. Por cierto, también, Nicole Robin, el hijo del diablo que ha desaparecido durante muchos años, ahora también está en el barco del ojo mágico. El Faizan Perde recordó una cosa y volvió a agregar. Nicole Robin, la de Oara que se escapó ese año, también recordó estados en guerra, pero agitó la mano, hablaré de esto más tarde. Comparado con el asunto de los ojos del demonio, los hijos del diablo, etc., son sólo algunas cosas pequeñas. Entonces, mariscal del período de los reinos combatientes, ¿qué debemos hacer? preguntó King Faizan con cara seria en este momento. Kiwai bajo el rey ha fallado dos veces. Esto ha tenido un gran impacto negativo en la reputación de nuestra armada. Nunca permitiré que el rey Kiwai vuelva a fallar por tercera vez. El período de los reinos combatientes es sonoro y auténtico. Por el bien de la seguridad, iré allí en persona para atrapar al demonio y Liubian. King Faizan Mao se recomendó a sí mismo. Si demonio y Liubian sólo derrotó al rey Kiwai, entonces no hay nada que decir y la marina no podrá hacer ningún movimiento. Pero ahora que la otra parte ha secuestrado a Crocdal, la naturaleza pronto será diferente y la medida de la marina sigue siendo razonable. Además, también hay criminales buscados por la marina en el barco demonio y Liubian, y la marina es aún más famosa. No, todavía no es el momento de que el general se presente el período de los reinos combatientes hizo un gesto con la mano. La presencia de un almirante como éste hará que el almirante parezca tacaño y barrera a la majestad de la marina si lo envían de manera casual. Pero el demonio y Flaulade puede derrotar incluso al Igeleje, y es difícil enviar a gente común a lidiar con esta persona. Después de reflexionar por un tiempo, el período de los reinos combatientes tomó una decisión. Envía al oso Basolomi a Monlit Moria para asegurarte de que Monlit Moria no fallará. Ya veo, mariscal del período de los reinos combatientes. El Faisamper de Gimiot por un momento, luego asintió en respuesta. La habilidad de fruta de bola de carne de Basolomi Behar sigue siendo muy poderosa, no sólo puede moverse instantáneamente, sino que también puede rebotar todos los ataques físicos y energéticos. Incluso cosas abstractas como el dolor y el agotamiento pueden recuperarse, y también puede comprimir el aire para formar un camión de aire extremadamente poderoso, que definitivamente es la principal potencia de los siete mares marciales bajo los reyes. Si existe una persona así, el Faisamper de también puede estar seguro. El Triángulo del Diablo Para muchas personas, esta es una zona peligrosa aterradora y misteriosa. Cada año, más de cien barcos desaparecerán misteriosamente aquí. Sin rastro. Hace que la gente se sienta fascinada por el olor. Pero, de hecho, todos los desaparecidos quedaron atrapados en el aterrador velero de tres mástiles Monlid Moria. Además, debido a que perdió su sombra y no podía ver el sol, sólo pudo quedarse en ese sombrío velero desesperado por el resto de su vida, y ni siquiera pudo desembarcar. Esta es la verdad sobre su desaparición. Eran todos los fantasmas de Monlid Moria, Kibua y Bajo el Rey. Aplastante. Se oyó el sonido de las olas del agua. El Triángulo del Diablo está cubierto de niebla blanca, con una visibilidad extremadamente baja, pero ahora la velocidad de este barco pirata es extremadamente rápida. No le dan ninguna faceta al Triángulo del Diablo en absoluto. Maestro Liubian, ¿qué tipo de lugar es este? Es tan lúgubre. Sonó una voz tímida, y la lastimera Namis se encogió en la proa, mirando el extraño entorno que la rodeaba, sintiendo el aire frío, sólo sintió que había algo de pelo en su espalda. Fantasmal tiene razón. Liu Ren sonrió, Fantasmal significa que nuestro destino está a punto de llegar. Maestro Liubian, según mi información, ese velero de tres mástiles debería estar cerca las cejas de la hoja estaban ligeramente fruncidas. Parece que durante este período de tiempo, Monlid Moria movió la posición del velero. Pero no importa, dejaré que Miss Fridai lo revise. Incluso si Monlid Moria mueve la posición del velero, no saldrá del triángulo del diablo. La hoja inmediatamente le explicó a Liubian. Miss Fridai es un águila calva coqueta con gafas de sol. También es uno de los agentes de la Baroque Work Agenki. Se asoció con MR13 y es el principal responsable del trabajo de inteligencia de la agencia. No hay necesidad. Liubian agitó la mano, y el poderoso conocimiento y la dominación se enviaron, y encontró el lugar del aterrador velero de tres mástiles en un instante. Está a menos de tres kilómetros de aquí, se puede decir que está muy cerca. Además del horroroso velero de tres mástiles, Liubian también encontró el barco pirata de Brohock, pero no encontró a Brohock. Por el contrario, Brohock se coló de nuevo en el aterrador velero de tres mástiles para recuperar su sombra. Bajo el mando de Liubian, el barco pirata zarpó sin prisas y pronto apareció una isla a la vista de todos. Está bien, aquí está. Laosha, listo para atracar. Liu Ren ordenó casualmente a Laosha. Pobre Laosha, la majestad Shiaki Wai, y el presidente de la Baroque Working Society, ahora ha recaído en Liubian al timón y la navegación. ¡Qué trágico! Maestro Liubian, ¿no estamos buscando una barca aterradora? Preguntó Nami con extrañeza. Ahora que el barco es rico en recursos, no hay necesidad de suministros. ¿Por qué el maestro Liubian decidió ir a esta pequeña isla temporalmente? La barca del horror, ¿no está justo frente a tus ojos? Liubian sonrió. Nami se sorprendió, sus ojos se agrandaron después de un rato, y casi miró por sus propios ojos. ¿Podría ser que esta pequeña isla es ese barco? Esto es demasiado grande, ¿verdad? Oye, no vengas, vamos, subamos al barco. El paisaje en el barco es bastante bueno. Liu Ren esperó hasta que Nami y Nicole Robbins se sorprendieron un rato antes de saludarlas. ¿De verdad, maestro Liubian? ¿Por qué Nami se siente un poco incrédula sobre las palabras de Liu Ren? Aunque todavía no ha subido al barco, mira la atmósfera espeluznante y espeluznante. El paisaje en el barco no puede ser bueno de todos modos, ¿verdad? Créeme, nunca lo olvidarás. Liu Ren sonrió. No dijo nada más, pero con un pensamiento directo, voló desde su propio barco hasta el aterrador velero de tres mástiles. Nami ya no tenía esta habilidad, y esperó a que Laosha estacionara el bote antes de bajar la escalera. Un aliento mohoso y sombrío se precipitó inmediatamente hacia su rostro, haciendo que Nami y Nicole Robbins sintieran si habían entrado en el cementerio. Mirando a su alrededor, toda la isla está moteada, cubierta de maleza y, a veces, hay algunos cráneos y manchas de sangre. Nami se estremeció aún más. Inclinarse. De repente, un perro zombie de tres cabezas salió corriendo así. Tres cabezas de perro podridas y feroces fueron cosidas al mismo cuerpo, que parecía tan extraño y aterrador, y el cuerpo alto de una persona era aún más opresivo. Las cabezas de los tres perros se miraron fijamente en sus ojos feroces y abrieron la boca, y los gruesos colmillos en sus bocas se volvieron más aterradores bajo la luz de la luna. Extraño, Monstruo. Nami gritó, casi orinando en estado de shock. Nicole Robbins estaba bastante tranquila. La Ocha, hice esto. La cara de Liubian no cambió ni un solo minuto. Frente a un pollo tan débil, ni siquiera estaba interesado en la práctica, pero casualmente ordenó a La Ocha. Shalan. La Ocha golpeó directamente al perro de tres cabezas con un torbellino de arena, y el perro de tres cabezas gimió a tiempo, y el Shalan de La Ocha lo hizo pedazos sin piedad. Varias personas continuaron en el camino. Después de dar vueltas y vueltas, llegué a un pequeño camino. Nami no sintió nada al principio, pero de repente reaccionó y los pelos de todo su cuerpo explotaron directamente. ¿Las piedras al costado del camino son realmente lápidas? ¿Este lugar resultó ser un cementerio? Maestro Liubian, yo, vamos más rápido, dijo Nami con un hormigueo en el cuero cabelludo. Hacer clic. Pero esta vez, el suelo se abría constantemente, y una mano tras otra se extendía repentinamente desde el suelo, y luego, uno tras otro, los zombies comenzaron a perforar continuamente el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, zombies densamente agrupados se apresuraron hacia ellos desde todos lados. Sal de aquí. Pero al ver a Liubian liberar la enorme coerción de sus propios seis niveles, y luego pronunció una palabra baja a estos zombies. Inmediatamente después de eso, Nami vio que el agresivo ejército de zombies, después de ser borracho por Liubian, uno por uno, como si hubieran visto un fantasma, comenzó a huir desesperadamente. Perforado en el suelo de nuevo. El denso ejército de zombies original desapareció por completo en un instante, como si nunca antes hubiera aparecido. Nami. Punto 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 Nicole Robbins. Punto punto punto. El maestro Liubian merece ser el maestro Liubian, y los zombies se asustan cuando lo ven. Nani, Nani. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto es terrible, ¿verdad? Y en el cielo, un murciélago zombie transformado vio todo esto claramente en sus ojos, y se asustó tanto que las sombras en el cuerpo casi volaron. No, debes informar al maestro de inmediato. Después de que el murciélago zombie tomó una decisión, agitó sus alas y voló rápidamente. En poco tiempo, voló a una habitación muy lúgubre pero muy delicada. En este momento, vi a Monlid Moria, quien generalmente era visto por el dragón, y estaba entreteniendo personalmente a un invitado. La identidad de la persona que puede dejar que Monlid Moria se entretenga personalmente no debe ser simple, pero es muy alto, mide 6 o 7 metros, lleva un sombrero pío y sostiene un libro en la mano. De hecho, la marina le ordenó recordar y ayudar al oso tirano Monlid Moria. ¿Evil Ayes Flowing Blade? ¿Incluso derrotó a Crocdal? Después de escuchar al tirano Behar hablar sobre Liubian, Monlid Moria también se sorprendió un poco. Contando a Crocdal, este ya es el segundo rey sucesivo que Kiwua y ha sido derrotado, esto no es un asunto trivial. Crocdal, es realmente un desperdicio. Monlid Moria curvó sus labios y dijo con indiferencia. Luego miró al tirano Shion, ¿Pero por qué viniste y me hablaste del ojo mágico? Según la inteligencia del gobierno mundial, es probable que el próximo objetivo de Mojan Liu Yan sea usted. ¿Les preocupa que otro rey, Kiwua sea derrotado por Mojan Liu Yan? ¿Qué estás bromeando? ¿Dijiste que el gobierno mundial está preocupado por mí? Monlid Moria estaba furioso y agarró el cuello del oso tirano y gritó ¿Perderé con ese mal de ojo? ¿Viniste aquí específicamente para advertirme? Es cierto que Demonayer Yuglare derrotó a Ukeye y Krokdal uno tras otro, y Monlid Moria también estaba muy asustado, pero no olvides dónde está esto. Este lugar es el campamento base de Monlid Moria. Hay un ejército de zombies en este lugar. Aunque el ejército de zombies no es suficiente para ayudar a Monlid Moria a dominar el mar y derrotar a Kaido, no es un problema lidiar con un ojo mágico. De lo contrario, Moria ha estado lanzando durante tantos años, ¿no es todo en vano? Frente al enojado Monlid Moria, la expresión del tirano oso se mantuvo sin cambios, pero dijo a la ligera, te ayudaré si es necesario. ¿De qué estás hablando? Monlid Moria rugió de nuevo, bastardo, no puedo fallar. Solo míralo, lo convertiré en un miembro de mi ejército de zombies. Puff puff. Sonó el sonido de batir de alas. En ese momento, un murciélago zombie entró volando. Maestro, alguien entró. Es una persona muy poderosa. Los zombies en el cementerio estaban tan asustados que ni siquiera se atrevieron a salir. Las expresiones de Monlid Moria y Tirant Bear movieron por separado. Sobre todo, debería ser el ojo mágico que viene, adivinó el tirano Shion. Luego preguntó sobre la aparición del intruso murciélago zombie, y finalmente confirmó que la persona que irrumpió era Ryu Auchia. Sí, desde que Liu Vian derrotó a Auchia y se hizo famoso, la armada comenzó a prestar mucha atención a Liu Vian. Después de derrotar a Crocdal nuevamente, estuvo en la lista de vigilancia cercana de la marina. La armada conoce desde hace mucho tiempo la apariencia específica de Liu Vian, y hay fotos de Liu Vian en el período de los reinos combatientes, Faisan verde e incluso pequeño. Ja ja ja, vino perfecto, no podría haber sido mejor. En los ojos de Mon Lig Moria, había un rayo de emoción. Durante tantos años, siempre ha querido encontrar una sombra adecuada para el cadáver del demonio Oz, pero no ha podido encontrar un objetivo adecuado. Ahora la llegada de Demon Egel y Uvian, no es el que lo entregó a la puerta. Sólo un hombre fuerte como Demon Egel y Uvian puede ser digno del cuerpo de Demon Oz y puede ejercer el poder del cuerpo de Demon Oz. En ese momento, su Mon Lig Moria podría dominar el mar, incluso derrotando a Kaido. Sólo estoy esperando aquí, ve y muestra el camino a Demon Egel y Uvian, no sea que no pueda encontrar un lugar, dijo Mon Lig Moria casualmente al murciélago zombie. Entonces el viejo dios se sentó cómodamente, sosteniendo sus brazos y sonriendo fríamente al tirano Shion. Sólo mira cómo derrotea ese ojo mágico, incluso si no tengo que actuar, puedo deshacerme de él. ¿Está fluyendo el ojo mágico? Sonó una voz femenina. Había dos personas de pie junto a Mon Lig Moria, uno de ellos era un tipo muy gordo con un lazo de sutura en la frente. La otra es una niña de cabello rosado, coleta y sombrilla. Estos dos no son otros, son el doctor Obakak, entre los tres hombres raros de Mon Lig Moria, y la princesa Mononoke Perona. ¿Y el tercer bicho raro, Absalón? En realidad, estaba en escena, pero este producto siempre ha estado en un estado de invisibilidad. Perona dio un paso al frente sosteniendo el paraguas en este momento, déjalo en mis manos, me gustaría ver cuánto tiempo puede sostenerlo en mis manos. ¡Ay, ay! Mon Lig Moria escuchó esto, no pudo evitar su cabeza y se rió. Desde que Perona se unió a él, nadie ha podido detener al fantasma negativo de Perona que ha pisado este barco. Ni una sola vez. Incluso si viene el ojo mágico, Perona puede manejar fácilmente al oponente sin él. Entonces maestro, me voy. En este momento, el murciélago zombie agitó sus alas y voló directamente. Después de dar vueltas en el cielo, pronto encontró a Liu Vian y su grupo. Voló directamente hacia Liu Vian. ¡Ojo mágico Liu Vian, el maestro te está esperando, por favor ven conmigo! La reacción es muy rápida. Liu Ren suspiró casualmente, y luego le dijo al murciélago zombie. Entonces abre el camino. De hecho, en el primer momento en que Liu Vian abordó el velero de tres mástiles, ya había encontrado la ubicación específica de Moria con su experiencia dominante. No hay necesidad de que los murciélagos zombies lideren el camino. Pero dado que Mon Lid Moria envió a alguien para liderar el camino, no está de más seguir a la otra parte. De esta forma, bajo el liderazgo del murciélago zombie, Liu Vian y Nami aparecieron en un castillo vacío. Chirrido. Después de que se abrió la puerta, Tirant Bear, Mon Lid Moria y los tres monstruos bajo su mano se reflejaron en la vista de Liu Vian y otros. Por supuesto, para Liu Vian, incluso la persona transparente que había estado usando la fruta transparente para esconderse fue claramente vista por él. ¡Ajeje! Después de que Mon Lid Moria vio a Liu Vian se rió por un momento con su peculiar sonrisa extraña antes de mirar a Liu Vian y dijo ¡Majikeye Liu Vian, bienvenido al infierno! ¿Demonios? ¡Ja ja! En mis ojos, esto es sólo un patio de recreo en el mejor de los casos. Liu Ren se encogió de hombros. Maestro Liu Vian, me ocuparé de él por usted con Vethio Liu Vian, quien ahora es leal a Laosha, se puso de pie e hizo una propuesta. ¿Los adultos? Tanto Mon Lid Moria como Tyrannot Bear se sintieron muy sorprendidos, y algunos ni siquiera podían creer lo que oían. ¿Una persona como Crocdal se llamaría Maestro Ojo Demonio Liu Vian? ¿Demonio Liu Vian, ya ha sometido a Crocdal? ¿Sabes que derrotar y someter son cosas completamente diferentes? El gobierno mundial dijo que el Demonier Rusing Vlade capturó a Crocdal. Parece que las cosas están lejos de ser tan simples el Tyrannoshio no pudo evitar pensar eso en su corazón. En este momento, no pudo evitar mirar un poco alto al ojo mágico. No es necesario Liu Vian agitó la mano, rechazando la bondad de Laosha. Con una mano falsa, no puede producir la fruta del diablo, por lo que debe hacerlo él mismo. ¿Eh? ¿Las hormigas se atreven a ser presuntuosas? Después de decir esa oración, Liu Vian de repente mostró desdén en su rostro y extendió su mano hacia un lado con tanta frialdad. Hizo una postura de agarre. Justo cuando Nami y Nicole Robbins no sabían lo que estaba haciendo Liu Vian, escucharon un crujido de fractura de hueso. Inmediatamente después, vieron las manos del maestro Liu Vian, una persona comenzó a aparecer de la nada, pero su cabeza había caído débilmente. Parece que ya no puede morir. Resultó ser una persona transparente. Sí, esa es la persona transparente entre los tres monstruos. Este tipo también quería aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque furtivo contra Liu Vian y resolver al enemigo por su maestro de una sola vez, e hizo una contribución frente a Moria. Pero cualquiera que quisiera acercarse a Liu Vian antes de que pudiera hacer algo, su cuello estaba torcido. Las pupilas de Perona se encogieron levemente y la expresión de su rostro comenzó a volverse un poco más digna, este ojo mágico parecía muy difícil. Dejó de decir tonterías y se acercó a Liu Vian directamente. Fantasma negativo. Wosh, Wosh. Los tres fantasmas negativos volaron hacia Liu Ren. Esto es inútil para mí. Sin embargo, Liu Vian no pudo evitar sonreír con la comisura de la boca y, con un pensamiento, sus pupilas cambiaron a ojos de reencarnación. Dao humano. Entonces Liu Ren extendió su mano y usó el poder del mundo humano hacia varios fantasmas negativos. Es inútil, cualquier ataque no tendrá ningún efecto sobre mi fantasma negativo. Perona no pudo evitar decir con un rastro de complacencia cuando vio la aparición de Liu Vlade. Los fantasmas negativos son fantasmas. Son poderes a nivel del alma. Cualquier ataque del mundo real, ya sea un ataque impotente o un ataque de energía, es ineficaz. Debo decir que los fantasmas negativos son en realidad muy anormales. Es una pena que Perona conociera a Liu Vian. Al ver que el fantasma negativo voló frente a Liu Ren en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, como se imaginaba, el fantasma negativo ignoró todos los ataques y pasó directamente a través del cuerpo de Liu Vian y no fue notado. Por el contrario, bajo el impulso imaginario de Liu Vian, el fantasma pasivo de Perona explotó directamente. Nani. Perona casi fulminó con la mirada sus ojos, y Mon Lid Moria estaba tan sorprendida que casi se cae al suelo. El fantasma negativo explotó. ¿Cómo puede ser esto? Capítulo 183 Kiwui se asoció. Todavía abusado. Imposible, esto es imposible. No lo creo. Perona gritó, con los ojos muy abiertos y comenzó a golpear a Liu Vane uno por uno con fantasmas negativos uno tras otro. Boom boom boom. Sin embargo, no importa cuántos fantasmas negativos jugó Perona, sin excepción, todos explotaron en escoria. Esto, este es el ojo mágico, es demasiado aterrador. Perona comenzó a entrar en pánico ahora, con una expresión extremadamente nerviosa en su rostro, susurrando de sorpresa. Se rompió. Liu Vian golpeó ambas palmas en este momento, Mudun. Hacer click. Algunas ramas de madera aparecieron abruptamente del suelo, como una serpiente venenosa, uniendo directamente a Perona a Tuantuan. Perona, fin del juego. Merece ser el que derrotó a Ukeye y Krokral. Realmente hay dos cosas. Sonó la voz de Monlid Moria. Su voz estaba llena de dignidad, llena de sorpresa, y ya no se atrevía a subestimar la hoja de convección. Arma de cuerno de sombra. Inmediatamente después, Moria atacó a Liu Vian con decisión, controló su sombra en una lanza y le disparó a Liu Vian. Este movimiento de Moria fue realmente muy poderoso, y Oz fue atravesado por Oz en medio de la guerra. Entonces Liu Ren extendió su mano hacia la lanza de sombra. El poder de un grigos Dao lo usó y absorbió directamente la lanza de la sombra. Mi sombra fue absorbida por... ¿Cómo es esto posible? Esto es imposible. Monlid Moria fue eclipsada como si hubiera sido alcanzada por un rayo, y siguió gritando en estado de shock. Tirant Bear también se puso de pie lentamente, la expresión de su rostro era extremadamente solemne. Este ojo mágico es más misterioso y poderoso de lo que se describe en la inteligencia proporcionada por la marina. ¿Cómo puede suceder este tipo de cosas? Monlid Moria soltó una ráfaga de bebida y de repente controló su sombra para convertirse en un grupo de murciélagos sombra y comenzó a atacar a Flowing Blade. En un instante, el salón vacío fue repentinamente cubierto por el grupo de murciélagos, como si apareciera una nube negra. Buen trabajo. Liu Ren dijo en voz baja, con las manos extendidas, el poder del húngari y Gosdao formó un escudo de energía a su alrededor. Cualquier murciélago de las sombras que tocara el escudo era como si el agua se encontrara con una esponja seca y fuera rápidamente absorbida por ella. ¿Demoné y Eliubian, dónde eres sagrado? Monlid el rostro de Moria estaba pálido y su voz ya había comenzado a temblar. Incluso si era el cuatro emperador caído al principio, a pesar de que Moria estaba devastado por el golpe, no lo desesperaba hasta tal punto. La habilidad de Moria es manipular las sombras, pero las sombras que controla pueden ser absorbidas por el oponente por completo. ¿Cómo puede luchar contra esta? Moodle. Con una palmada en las palmas de Eliubian, algunas ramas de madera se levantaron violentamente del suelo de nuevo, dando vueltas y apuñalando a Moria. La tez de Moria era fea, apretó los dientes y de repente condensó un clon de sombra frente a él. Reír. Sin embargo, el avatar de la sombra fue perforado directamente por la rama de madera de Eliubian, y la rama de madera continuó perforando a Moria con fiereza. Nani. El rostro de Moria se volvió cada vez más feo. No pensó que el palo de madera que el ojo mágico deslizó fuera tan poderoso, no sólo la velocidad es asombrosa, sino que incluso el poder de ataque es tan aterrador. Su clon de sombra era completamente vulnerable frente a esa rama de madera. Eh. Pero en este momento, Moria sólo sintió que había una flor frente a él, y una figura apareció frente a él de manera muy abrupta. Es el oso tirano. De ninguna manera, la fuerza de Demon Egel y Ubian es demasiado fuerte, Mon Lid Moria no tiene ninguna resistencia frente a esta persona. Incluso el propio tirano Shion no tenía la confianza para derrotar a Demon Egel y Ubian. Entonces Tirant Bear planea unir fuerzas con Moria. Hacer click. Inmediatamente después del sonido del objeto colapsando, fue Tirant Bear quien disparó directamente, rompiendo la rama de madera que Liublade golpeó contra Mon Lid Moria. Este es, uno de los siete mares marciales bajo el rey, oso tirano. Tanto la complexión de Nami como la de Nicole Robin cambiaron levemente. Mon Lid Moria no es el oponente del maestro Liubian, y otro rey, Kiwui, también tomará medidas y unirá fuerzas para lidiar con el maestro Liubian. Magikeye Liubian, Moria no puede ser derrotado con tus manos, le dijo Tirant Bear a Liubian, y luego extendió su mano directamente y se quitó los guantes. El par de albóndigas en sus palmas quedó expuesto. Es ese par de albóndigas, es omnipotente, no hay nada que no pueda recuperarse. Especialmente la persona fotografiada puede volar durante varios días y noches seguidos, lo cual es muy exagerado. ¿Puedes cambiar esto? Liuren sonrió directamente cuando escuchó las palabras. Haré todo lo posible para hacer esto. Tirant Shion dijo sin comprender, y justo después de terminar esa oración, los demás desaparecieron extrañamente. Casi en el mismo momento, la figura del oso tirano apareció de nuevo frente a Liubian, extendió la bola de carne y abofeteó a Liubian con una palma feroz. ¿Qué pasa, de repente, estoy frente al maestro Liubian? ¿Teletransportarse, realmente se teletransportará? Nami y Nicole Robin se sorprendieron y sintieron una gran presión por parte del tirano Shion. También son los siete mares de los reyes marciales, pero el sentimiento opresivo que les trae este oso tirano no se sabe cuánto más fuerte que Mon Lig moría. Maestro Liubian, tenga cuidado. Entonces Nami exclamó en exclamación. Porque la palma del oso tirano golpeó directamente al maestro Liubian. Parece que la teletransportación del oso tirano ni siquiera ha reaccionado al maestro Liubian. Sin embargo, lo que nadie notó fue que en ese momento, los ojos en las pupilas de Liubian en realidad no eran ojos de reencarnación hace mucho tiempo, sino que ya habían cambiado a escribir ojos redondos. Al momento siguiente, la mano del tirano Shion atravesó el cuerpo de Liubian de una vez. ¿Ilusorio? ¿Qué está pasando? El rostro del tirano Shion se sorprendió de repente, mostrando un color extremadamente incomprensible. Si Demon Eyerrú Singlade es ilusorio, ¿cómo atacó a Moria antes? Se rompió. Pero al momento siguiente, cuando el brazo de Tirantvear penetró en el cuerpo de Liubian, Liubian se aprovechó directamente de la situación y agarró el brazo de Tirantvear. No es ilusorio. Tirant Shion parecía aturdido. Pero Liubian no le dio tiempo a Tirantvear para pensar, aplicó directamente una fuerza ligera y luego agarró el brazo de Tirantvear contra el suelo. Auge. El cuerpo del oso tirano fue aplastado directamente contra el suelo por Liubian, y toda la tierra se sacudió violentamente. Un gran pozo de varios metros de largo fue destrozado abruptamente por la cuchilla de flujo. El Tirantoshion, una de las siete artes marciales bajo el mando del digno rey, fue brutalmente abusado por Liubian cuando se acababa de conocer. El Tirantoshion medía casi siete metros de altura y era un verdadero gigante frente a Liubian, pero Liubian lo aplastó contra el suelo con una mano. El impacto visual de esta escena sigue siendo genial, y Namjín y Nicole Robbins abrieron la boca y se sorprendieron. Resulta que el maestro Liubian, aparte de esas poderosas habilidades, incluso sus propias habilidades físicas son tan asombrosas. Este tipo de persona es simplemente invulnerable. Incluso el oso fue golpeado así. Mon Lid Moria se quedó un tiempo, de todos modos, también era un oso, y fue abusada así en una cara. ¿Cómo se puede reparar? Inmediatamente después de Mon Lid Moria apretó los dientes, inmediatamente activó el poder de su fruta del diablo y comenzó a absorber frenéticamente las sombras que había acumulado a lo largo de los años. Wosh Wosh, desde entonces, en todo el aterrador velero de tres mástiles, casi todas las sombras de los zombies se vieron obligadas a escupir. Voló en el cielo, voló al lado de Moria y fue tragado por Mon Lid Moria. Y a medida que esas sombras continuaron siendo absorbidas, el cuerpo de Mon Lid Moria también creció salvajemente. Auge. En este momento, hubo otro ruido fuerte. Sin embargo, el tirano Shion, quien fue arrojado al suelo por Liubian, de repente se levantó de un salto y disparó un cañón de presión contra Liubian. Una onda de choque transparente en forma de pata de oso voló hacia Liubian. Pasó directamente a través del cuerpo de Liubian. De hecho, en circunstancias normales, cuando el cañón de presión del oso tirano golpea el cuerpo del enemigo, a menudo atraviesa el cuerpo del enemigo. Pero Tirant Bear podía sentir claramente que la situación en el momento de Demoneye y Liubian era completamente diferente. La presión atravesó el cuerpo de otra persona porque golpeó a otra persona, pero pasó a través del cuerpo del ojo mágico Liubian, solo porque el cuerpo del ojo mágico Liubian, una vez más se volvió ilusorio. ¿Cambiar entre la realidad y la realidad? ¿Qué tipo de habilidad es esta? El tirano Shion se sorprendió, ¿este tipo de habilidad es simplemente contra el cielo, no es invencible? Se rompió. Hubo un fuerte aplauso. Pero al ver a Liubian agofetear ambas palmas, el poder de Mudun se usó, y en medio del sonido de un clic, un trozo de árboles comenzó a crecer salvajemente alrededor del oso tirano. Cada uno de esos árboles es como una serpiente venenosa, bajo el control de Liubian, desde todas las direcciones, dando vueltas y serpenteando hacia el oso tirano. Controla la madera a este nivel, las pupilas de Tirant Shion se encogieron de repente y se sintió mal en su corazón. Demoné y Liubian habían controlado previamente la madera para lidiar con Monlit Moria, pero solo controlaba unas pocas ramas de madera, pero ahora lidiando con él, el oponente ha creado directamente un pequeño pedazo de bosque. Esto también es algo que no se puede evitar. ¿Quién debilita tanto el cuerpo de Monlit Moria que no necesita una batalla tan grande en absoluto? Hacer click. Después de que sonaron varios sonidos de ramas de madera rotas, la escena volvió a estar en silencio. El oso tirano solo tuvo tiempo de interrumpir algunos palos de madera, y nada más, y luego cayó en un frenesí de innumerables palos de madera. Manos, pies, torso, cuello, espera un minuto, en resumen, todo el cuerpo está fuertemente enredado con palos de madera por todas partes, a excepción del par de albóndigas en las palmas y la cabeza del oso tirano. En este momento, el tirano Shion estaba tan aprisionado por Liubian que ni siquiera podía moverlo. No importa cuán fuerte sea su habilidad de fruta de bola de carne, no importa cuán fuerte sea, no funcionará en absoluto. Por supuesto, no es que Tirant Bear ya no pueda activar el poder de la fruta, su albóndiga es buena y no tiene ningún efecto sobre el poder del lanzamiento. Pero las manos del oso tirano estaban bajo el confinamiento de la rama de madera Liublade y ni siquiera podía hacer pequeños movimientos como girar las muñecas o ajustar la dirección. En otras palabras, incluso si el oso tirano quiere usar la fruta para atacar, sólo puede atacar en una dirección fija. No tiene ningún sentido. El oso tirano también se apresuró a salir a la calle. ¿Es esta la verdadera fuerza de Demon Angel y Uvian? Nicole Robbins sintió una especie de asfixia. Tirant Bear estaba en manos de Demon Angel y Uvian, y fue derrotado si no se acerraba a él ni por un minuto. El tiempo que tomó fue incluso más corto que cuando se trataba de Crocral. Y si no fuera por Demon Angel y Uvian que no quería matar, incluso diez osos tiranos habrían muerto, ¿verdad? ¿Cuándo apareció un fuerte tan aterrador en el mar? Nicole Robbins ha estado deambulando por el mar desde que tenía ocho años, pero nunca había oído hablar de un hombre tan fuerte. ¡Bum bum bum! De repente, hubo una gran turbulencia en la casa. Inmediatamente después, fue como el colapso de una montaña y el suelo se resquebrajó, las paredes circundantes comenzaron a derrumbarse, el techo se hizo añicos e innumerables escombros comenzaron a caer del cielo, cayendo como si estuviera lloviendo. Resultó que el cuerpo de Mon Lig Moria se había elevado tanto que ni siquiera la habitación podía acomodar su enorme cuerpo. Así que esta pequeña habitación fue apretada tan abruptamente por Mon Lig Moria. Liu Bian no entró en pánico, los ojos de sus pupilas cambiaron directamente a ojos de reencarnación, y extendió su mano hacia la parte superior de Shuxu, y el poder de Shen Luo Tianzem se usó. Todas las piedras que caían se volcaron, ni siquiera una cayó al suelo. Incluso todo el castillo se convirtió directamente en ruinas bajo la doble destrucción de Liu Bian y Mon Lig Moria. Después de que todo el polvo se asentó, un gigante ultra gigante con una altura de 50 a 60 metros apareció frente a unas pocas personas. Muy bien, tan grande. Esto es simplemente una montaña. ¿Qué diablos hizo? Namjín y Nicole Robín tomaron un respiro. Un gigante de este nivel es demasiado exagerado, ¿verdad? ¿Qué tipo de ataque puede derribar a un enemigo así? Me temo que la gente puede pisotearlos hasta convertirlos en carne con una patada casual. Sin embargo, Liu Ren todavía tenía un rostro tranquilo, pero en este momento leído un chakra en su cuerpo comenzó a surgir frenéticamente. Suavemente escupió tres palabras de su boca. Chidori. Chicharrón. De repente, una gran área de terribles truenos y relámpagos apareció en el cielo. Cada uno de los truenos y relámpagos es casi del grosor de un pulgar, densamente entrelazados, formando una asombrosa rejida. Cubrió un rango de 100 metros y, de repente, Monlid Moria quedó envuelto. ¿Qué? El gigante de 50 y 60 metros de altura lanzó un grito de dolor incomparable desde su boca y luego cayó directamente al suelo con un estruendo. Ya nos movió. Wash, wash, wash. Luego, una sombra tras otra, salió volando del cuerpo de Monlid Moria. En un abrir y cerrar de ojos, Monlid Moria se recuperó una vez más de un gigante de 50 o 60 metros al tamaño de su cuerpo. Pero tenía los ojos cerrados con fuerza y se desmayó por completo. Capítulo 184 Ding. Overlord derrotó a Monlid Moria y obtuvo una recompensa Shadow Shadow Fruit. En el momento en que Monlid Moria fue derrotado por Liubian, el aviso del sistema también sonó en la mente de Liubian. Por supuesto, antes de esto, Liubian ya había obtenido fruta transparente, fruta fantasma y fruta de bola carnosa, lo cual no hace falta decirlo. Entonces, solo queda la fruta Wan Kwan de Brok. Liubian vio y escuchó que el color dominante se dispersaba una vez más, envolvió rápidamente todo el aterrador velero de tres mástiles y encontró a Brok en un instante. Ustedes espérenme. Liubian saludó a Laosha y a varias personas, luego agitó la técnica instantánea y la gente desapareció. ¡Uy! Casi en el momento en que desapareció, la figura de Liubian apareció de nuevo. Durante este breve intervalo entre la desaparición y la aparición, Liubian había derrotado a Brok y obtenido la fruta de primavera amarilla de Brok. Muy bien vamos. Después de obtener todas las frutas, Liubian no hizo mucho, saludó a Laosha y a algunas personas, y luego se fue en un gran swing. Después de regresar a su nave, Liuren saludó a la tripulación y luego entró en el espacio divino. No puedo esperar para absorber las cinco frutas del diablo que acaba de recibir. Como era de esperar, las tres frutas de Shadow Shadow Fruit, Wan Kwan Fruit y Ghost Fruit son todas frutas del diablo con el atributo Jin y son altamente compatibles con el chakra Jin de Liubian. Después de tragar estas tres frutas, el Jin chakra en el cuerpo de Liubian se transformó y sublimó por un gran margen. Este tipo de magnitud tiene que exceder el grado de transformación de su chakra de escape del suelo. En cuanto a la fruta de bola carnosa y la fruta transparente, debido a que no encaja bien con el chakra de Liubian, no aporta mucha mejora a Liubian. Pero aún así, Liubian sigue muy emocionado. Al menos aquí en Jin Dun chakra, sus ganancias aún no son pequeñas. Tararear. Apareció el vórtice espacial, la cuchilla de flujo que absorbió la fruta del diablo, apareció nuevamente en la cubierta. Nam y Jin y Cole Robin ya han visto las habilidades de sus propios adultos y no se sorprenden. Tranquilo y despiadado. Maestro Liubian, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Nami perezosamente en la barandilla sin mirar atrás. Ve a la isla vacía. Liubian pensó por un momento y le dijo a Nami. Skisland no sólo tiene el fruto del trueno de Aini Road, sino que también tiene un fragmento de texto histórico, que se puede decir que es un lugar donde Liubian debe registrarse. ¿Isla del cielo? Nami volvió la cabeza y de repente se interesó, Maestro Liubian, ¿realmente existe esa isla legendaria que flota en el cielo? Por supuesto que existe. Liu Ren sonrió. Por supuesto, no tenían el puntero récord actual para ir a Skisland, pero esto no es demasiado difícil. Este es el beneficio de aceptar a un hermano pequeño. Con la agencia de trabajo barroco, básicamente Liubian quiere ir, qué información quiere obtener, y otras cosas triviales, sin preocuparse por eso. Cuando continúe, Laosha lo hará limpiamente. Sede de la Marina. Oficina del Mariscal. ¿Qué, tú y Mon Lid Moria son derrotados por Demon Eyer Rusinglade? Warling States miró al oso tirano frente a él con una mirada extremadamente sorprendida en su rostro, que nunca había esperado. La fuerza de Tiran de Beale es absolutamente superior entre los siete mares de artes marciales bajo Kinks, especialmente su habilidad especial, que puede rebotar cualquier forma de ataques físicos y energéticos. Junto con la teletransportación, sigue siendo muy difícil derrotar al Tirant Bear. Según la inteligencia, Demon Eyer Flowline no es una persona con habilidades naturales en absoluto, y es aún más difícil derrotar a Tirant Bear. Inesperadamente, aún así, Tirant Bear y Mon Lid Moria se unieron y perdieron. Cuéntame en detalle sobre la historia de tu lucha En ese momento los estados combatientes se calmaron de inmediato, y dijeron con una tranquila reputación como el Tirano Shion. Tirant Shion no ocultó nada, y explicó todos los detalles del partido entre los dos en ese momento. Después de escuchar el período de los reinos combatientes, sus cejas de repente se arrugaron y sintió que toda la persona no era buena. ¿Su cuerpo puede transformarse entre virtual y real? ¿Qué tipo de habilidad extraña es esta? Además, también puede controlar la madera. Esta habilidad suena como la habilidad de la fruta del diablo, pero hay alguna fruta de madera en el libro ilustrado, vuelve y verifícalo. Además, también puede convocar truenos y relámpagos. ¿Ese trueno y relámpago pueden derrotar instantáneamente a la forma más fuerte de Monlit Moria? Suena como el fruto del trueno. Todos los reinos combatientes gritaron asombrados. ¿Cómo puede una persona tener tantas habilidades al mismo tiempo? Eso está más allá del sentido común. Ya veo, puedes bajar primero. Después de que el periodo de los reinos combatientes reflexionó por un momento, hizo un gesto con la mano y envió al oso tirano. No mucho después de que el tirano Shion se fuera, el periodo de los reinos combatientes recogió el gusano telefónico y llamó al Faisan Verde, uno de los tres generales. Mariscal de los estados combatientes, ¿qué ocurre? Aunque el Faisan Verde preguntó esto, en realidad tenía una vaga suposición en su corazón. Porque acababa de conocer al oso tirano que se marchaba. Grim Faisan, hay una cosa muy engañosa. El periodo de los reinos combatientes levantó sus gafas y su expresión era extremadamente digna. Le contó al Faisan Verde la noticia del fracaso de Tirant Bear y la información que había recibido de Liu Bian. Después de que el Faisan Verde escuchó, toda la persona también quedó atónita. Puede transformarse entre lo virtual y la realidad, también puede controlar la madera, también puede controlar los truenos y los relámpagos, junto con el manejo de la espada anterior que derrotó al Ojo de Águila, ¿es este realmente el poder que una persona puede tener? El Faisan Verde, ahora Igeleye, Crocdal, Monlid Moria y Beard, cuatro reyes sucesivos, Kiwai, han sido derrotados por Moyan Liu Bian. Aunque he ordenado que se bloqueen las noticias, es solo temporal. Tarde o temprano, la noticia se difundirá. En ese momento, la majestad de la marina se verá muy afectada. No podemos dejar que Demoneye Liu Bian haga lo que quiera, Grim Feasant, por favor haz un viaje tú mismo. Después de reflexionar un rato sobre el período de los reinos combatientes, tomó una decisión. Miró directamente al Faisan Verde y le dijo a Liu Bian con expresión seria. ¿Ir a atrapar a Demoneye Liu Bian? Preguntó Grim Feasant. La captura es solo el segundo plan, respondieron los estados en guerra, tu principal objetivo esta vez es atraer a ojos demoníacos para que se unan al mar de los siete reyes marciales. Si Demoneye Liu Bian está de acuerdo, Krokdal será expulsado de la lista de Kibua y del rey. Resultó ser el prisionero de otra persona, y ya no es digno de un título tan glorioso. Y si el ojo mágico Liu Bian se niega, hablando de esto, la voz del período de los reinos combatientes se hundió levemente, entonces tengo que pedirle que vaya a la ciudad para pasar la segunda mitad de su vida. Este es el precio de su repetida provocación a nuestra armada. Una persona que abofeteó severamente a la armada con cuatro bofetadas, si no puede ser utilizada por la armada, solo puede ser eliminada. Ya veo, mariscal del período de los reinos combatientes. Después de que el Faisamperde respondió, abrió la puerta y salió, se subió a una bicicleta y salió a la carretera de una manera tan tranquila. ¿Has escuchado, Demoneye Liu Bian ha hecho algunas cosas más importantes? ¿No estás hablando del hecho de que derrotó a Krokdal? Ese es el calentario antiguo. Incluso el tirano Bear y Monlid Moria fueron derrotados por él. No solo fue derrotado, sino también cuando los dos unieron fuerzas. Este ojo mágico es tan poderoso que ha derrotado a los cuatro reyes, Kiwai, uno tras otro. Jaja, este ojo mágico es fluido, es simplemente el terminador de los siete mares marciales bajo el mando del rey. La cara de Nabi, esta vez fue destrozada por el ojo mágico, y definitivamente no podían quedarse quietos. Los cuatro reyes de Kiwai están todos derrotados. Me temo que nadie, excepto el almirante, puede vencer a Demon Ayer y Ujian, ¿verdad? Escuché que alguien vio al general Kuzan en el mar. No iba a atrapar el Demon Ayer y Rusinglade, ¿verdad? Cuando Ljubian y su grupo comenzaron a ir a la isla del cielo, y el Faisan Azul montó en bicicleta para buscar a Ljubian en el mar, el nombre de Ljubian se extendió una vez más por todo el mar. Conmocionó a innumerables personas. Después de todo, para la persona promedio, el Under King Kiwai ya es una existencia muy impresionante y superior. Fue increíble poder derrotar a uno, pero el ojo mágico era tan fluido, pero derrotó a 4-1 tras otro en un suspiro. Esto hizo famoso a Ljubian y se convirtió en un nivel de existencia solo superado por los cuatro emperadores. Flop-flop. A bordo del barco pirata con las palas flotantes, un águila calva con gafas de sol batió sus alas y voló, con una expresión coqueta en su rostro, por lo que voló hacia la barandilla frente a Laosha. Este buitre no es un pájaro común, sino un agente del baroque Shop Club, Miss Fridai. Maestro, esta es la información que desea. Miss Fridai le dijo a Laosha, y le entregó un sobre a Laosha con sus alas. Laosha lo tomó, lo miró y dijo casualmente. Continúe recopilando información relevante. Después de que Miss Fridai recibió la orden, no dijo tonterías, continuó batiendo sus alas y se fue. Maestro Liu Vian. Laosha le entregó el documento a Liu Vian, este es el personal capaz de la marina cercana reunido por la baroque Working Society en estos días. ¿En serio? Muéstramelo. Liu Ren se sintió renovado y tomó el archivo. Después de una mirada, no pude evitar emocionarme más, no esperaba que hubiera muchas personas capaces en este mar, al menos mucho más de lo que Liu Ren había imaginado. Sin embargo, la mayoría son personas que parecen no ser muy capaces. De hecho, piénsalo, pero todos con un poco de fuerza se han hecho un nombre en el mar, y la mayoría de los que no se conocen son de poca fuerza. Sí, el puño de fuego. Sin embargo, uno de los nombres atrajo repentinamente la atención de Liu Vian. Según la información, Firfistace apareció entre un kingdom hace medio mes y luego desapareció. Liu Vian se dio cuenta de inmediato de que Hace debía estar cazando a Barba Negra por todo el mundo, pero según el trabajo original, Hace se encontrará con Lucy y los demás en el kingdom falabastan en la siguiente parada. Pero en esta línea de tiempo, los piratas de sombrero de paja carecían de la pequeña afán de dinero Nami, y Sauron no estuvo de acuerdo con la solicitud de Icarim de ayudar a la princesa Vivi. Entonces, ¿dónde está la próxima parada de los sombreros de paja? Sin embargo, Firfistace está en el mar cerca de aquí, después de todo, es una oportunidad que no debe perderse. Laosha, el siguiente paso es monitorear Firfistace. Liu Vian pensó por un momento y le dio una orden a Laosha. Cuando Okuan Hace encuentre a Barba Negra, avísame de inmediato. Esto también es algo que mata dos pájaros de un tiro. La fruta ardiente de Hace es altamente compatible con el atributo de fuego Chakra de Liu Vian, lo que naturalmente no hace falta decirlo. Para decirlo claramente, el fruto oscuro de la Barba Negra es el poder del agujero negro. Actualmente se desconoce que Chakra encaja con Liu Vian. Pero para Liu Vian, es sólo una cosa incidental, así que ¿por qué no hacerlo? Entendido, Maestro Liu Vian. Respondió Laosha respetuosamente. Maestro Liu Vian, mire, hay una persona en el mar. En este momento, Nami señaló el mar frente a ella de repente y le gritó a Ryuvane. Ese tipo es, ese tipo es, Nicole Rovín no pudo calmarse, mostrando una expresión de emoción. Cuando la Marina lanzó la orden de matanza de demonios contra Ola, ese tipo estaba entre ellos. Aunque ese tipo finalmente soltó a Nicole Rovín, en el corazón de Nicole Rovín, la sensación del Faisan verde es muy complicada. Hay gratitud hacia la otra parte por dejarlo ir, y hay odio y miedo por la participación de la otra parte en el asesinato de órdenes mágicas, etc., y así sucesivamente. Maestro Liu Vian, ese es Kusan, uno de los tres generales de la Marina. Con el nombre en clave de Faisan verde. Ese es el poder de combate más alto del cuartel general de la Marina. Los ojos de la OSHA también estaban llenos de dignidad, y le recordó a Liu Vian con una voz profunda. Parece que los rumores de estos días son ciertos. La Marina ha enviado un Faisan verde para tratar contigo en el futuro. En realidad, no necesito recordarle a la OSHA, Liu Vian ya había visto el Faisan verde, y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Salió perfecto. Según la experiencia pasada, la fruta congelada del Faisan verde no debe tener poca compatibilidad con el chakra del atributo de agua de Liu Vian. Simplemente pasó a ser entregado en la puerta. ¿Está bien? Maestro Liu Vian, no está planeando atacar al almirante, ¿verdad? Nami estaba un poco llorando. No es más que atacar al rey Kiwai, aunque el rey Kiwai fue designado por la armada, también es un pirata después de todo. ¿Pero el almirante? Ese es el poder de combate más alto de la armada. Si golpeas al oponente, equivaldría a una guerra formal con la armada. Almirante de la Marina solamente, dijo Liu Ren con una cara llena de insatisfacción. Almirante y solamente? Nami se cubrió la cara, dos líneas de lágrimas brotaban de sus ojos. Sin embargo, también sabía que no podía decidir nada en absoluto, quien llamó al maestro Liu Vian el capitán. Bajo la mirada llorosa de Nami, la distancia entre el Faisan Perde y el barco pirata de Flowing Blade se acercaba cada vez más. Finalmente, el Faisan Perde se detuvo, estacionó su bicicleta en el hielo, se puso de pie y miró a Liu Gian. Luego, hundió las manos en el agua del mar. Edad de hielo. Hacer clic. Pero al ver que el mar circundante comenzó a congelarse rápidamente y se extendió rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, la superficie del mar entre Liu Vian y el Faisan Perde se convirtió en superficie de hielo. El barco pirata con la hoja flotante estaba naturalmente tan congelado por el Faisan Perde. Luego, el Faisan Perde caminó hacia Liu Vian y los demás paso a paso. Capítulo 185 ¿Es esta la habilidad de Frozen Fruit? Es realmente poderosa. Liu Vian miró la superficie del mar del Faisan Perde que se había congelado decenas de kilómetros casualmente, y no pudo evitar suspirar con incomparable aprobación. Debo decir que la fuerza de los tres generales es realmente fuerte, incluso si están colocados en el mundo de Okage, también son fuertes en la cima del mundo. Las personas que no están al nivel del dios ninja no pueden ser igualadas. Mira lo que está haciendo el Faisan Perde. Liu Ren no tuvo ninguna tontería de inmediato, saltó del bote y comenzó a caminar hacia el Faisan Verde. Lao Shan no dijo tonterías, ahora era el subordinado más leal de Liu Ren, e inmediatamente saltó del bote y siguió de cerca al lado de Liu Ren. Como el guardia más personal y leal de Liu Vian. En cuanto a Namjín y Nicole Robín, se quedaron en el barco y no se atrevieron a bajar. Para la gran mayoría de la gente en el mar, el admirante es el tipo de existencia que es suficiente para hacer temblar a la gente ante la mención de un nombre. Pronto, el Faisan Perde y Liu Ren se encontraron en el hielo. Los rumores son ciertos. Has dominado por completo a Krokdal. El Faisan Perde miró a la vieja arena que seguía a Liu Vian y una sorpresa brilló en sus ojos. Se dice que algunas cosas son una cosa, pero ver con tus propios ojos es otra cuestión. Incluso si el Faisan Perde sabía de esto hace mucho tiempo, cuando vio a Laosha siguiendo a Liu Ren con tanto respeto, todavía no pudo ocultar su sorpresa. ¿Sigue siendo Krokdal? Este tipo de persona, incluso si muere, no puede ser subyugado por otros, ¿verdad? Faisan Perde, es imposible que una persona como tú venga a verme sin ningún motivo, solo dime si tienes algo. Liu Ren abrió la boca primero y le dijo directamente al Faisan Perde. En nombre de la armada, te invito formalmente a unirte a los siete mares marciales del rey y el Faisan Perde retiró la mirada y le dijo a Liu Vian con una cara seria. ¿Entonces no viniste a tratar conmigo? Liu Ren se sorprendió un poco. La marina siempre ha admirado mucho a las personas capaces y nunca ha sido tacaño en promover a personas capaces. El Faisan Perde comenzó a expresar amabilidad a Liu Ren. Pero Liu Vian reaccionó de inmediato y sonrió levemente. ¿El comandante naval solo va a pasar un mensaje? ¿No es un desperdicio? ¿Qué pasa si no me uno? El Faisan Perde no dijo mucho, pero este silencio fue en realidad una respuesta. Regresa y dile al período de los reinos combatientes que no estoy interesado ni siquiera como mariscal de la marina. Liu Ren se encogió de hombros y rechazó la solicitud de la marina sin dudarlo. Entonces, Liu Ren se encogió de hombros, ¿ahora, puedo empezar? El Faisan Perde no pudo evitar sacudir la cabeza y suspiró. Inesperadamente, he llegado a este punto después de todo, hice bye. Antes de que las palabras terminaran, el Faisan Perde disparó directamente unos enormes carámbanos hacia Liu Vian, una vez que el carámbano golpeó al enemigo, se convertiría directamente en una enorme bola de hielo, congelando al enemigo en la bola de hielo. Este truco es realmente muy poderoso. Durante la batalla de la cima, el Faisan Perde había congelado la barba blanca. Bajo. Pero en este momento, Liu Vian estalló repentinamente desde el interior de un chakra aterrador. Los cúbitos de hielo se acababan de acercar a Liu Ben cuando fueron destrozados sin piedad por el chakra. Nani. El Faisan Perde se sorprendió. Liu Ren derrotó a los cuatro reyes Kibua y uno tras otro. Naturalmente, sabía que Liu Ren era tan poderoso, pero no esperaba que Liu Ren fuera tan poderoso. Parado allí y dejándolo pelear, ni siquiera podía pelear. Boca de Faisan tormenta. El refresco del Faisan Perde volvió a sonar, pero de repente extendió la mano y los infinitos cúbitos de hielo comenzaron a condensarse, formando un enorme pájaro de hielo de cientos de metros de largo. ¿Eso, qué es eso? ¿Es este el poder del almirante? Tanto Nami como Nicole Robbins en el barco pirata no pudieron evitar jadear y estaban tan sorprendidas que no pudieron hablar. Un gran pájaro de cientos de metros todavía tiene un fuerte impacto visual. ¡Uh! El enorme pájaro de hielo, de cientos de metros de tamaño, agitó sus alas con tanta fiereza hacia Liu Vian. Si no has alcanzado el sexto nivel, enfrentando este nivel de ataque, Liu Vian tendrá que usar su zwo, o usar una figura de malera, o el estallido de la reencarnación de la rueda dorada o el estallido de la reencarnación de la rueda de plata. Pero ahora, después de alcanzar el sexto nivel, no hay necesidad de un gran movimiento de ese nivel en absoluto. Pero al ver que Liu Vian extendía suavemente su mano hacia el enorme pájaro de hielo, al mismo tiempo los ojos de sus pupilas cambiaron a ojos de reencarnación. Shen Luo Tianzen. Una enorme fuerza repulsiva que era tan poderosa que no se podía resistir estalló directamente. De repente, golpeó el cuerpo del pájaro gigante de hielo. Momento siguiente. Hacer click. El enorme pájaro de hielo es como papel, con densas grietas en todo el cuerpo que aparecen en él. Luego Li Guau. El enorme pájaro de hielo se rompió directamente en innumerables trozos diminutos de hielo. El super dios de Nagato, Liu Tianzen, pudo destruir Konoha, y la hoja que fluía de seis niveles podría romper fácilmente el pájaro de hielo que estaba a varios cientos de metros de distancia. ¡Qué onda de choque más poderosa! Las pupilas del Faisan Pérez se encogieron repentinamente, asombradas por el poder de Liu Bian Shen Wu Tianzen, así como por el método de Liu Bian. Porque el método de Liu Bian está fuera de las muchas habilidades del hombre contra el cielo que la marina ha dominado. Pero asombrado por el asombro, cuando la mente del Faisan Azul se volvió bruscamente, no obstaculizó su lucha. Cuando Liu Bian usó el Shen Wu Tianzen para aplastar al enorme pájaro de hielo, el Faisan Perde ya había usado sus incomparables habilidades físicas para correr al lado de Liu Bian. Una mano se colocó en el hombro de Liu Bian en silencio. Tiempo de congelación. El aire frío ilimitado se liberó del Faisan Perde y barrió hacia Liu Bian. Los gruesos cúbitos de hielo comenzaron a condensarse y treparon de las manos del Faisan Perde hacia Liu Bian. En un abrir y cerrar de ojos, todo el brazo derecho de Liu Bian se congeló directamente en hielo. Si es una persona común, confinada por el hielo y el frío del Faisan Azul, todo el cuerpo será incapaz de moverse, y sólo puedo verme a mí mismo siendo congelado en una escultura de hielo por el Faisan Azul vivo. Pero por el cuerpo de sexto nivel de Liu Bian, lo siento, no sintió nada. ¿Existe sólo este grado? ¿Faisan Perde? Liu Ren sonrió levemente y golpeó al Faisan Perde directamente con un puñetazo. Hacer click. Con el movimiento de su puño, el brazo que fue congelado en una escultura de hielo por el Faisan Perde, el hielo afuera se rompió repentinamente. Ni siquiera tuvo ningún impacto en Liu Bian. Auge. Al momento siguiente, el golpe dominante de Liu Ren golpeó directamente el pecho del Faisan Azul, y todo el cuerpo del Faisan Perde fue lanzado directamente por Liu Ren. ¡Bam! 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 El Faisan Perde derrodó varios saltos mortales en el suelo así, y luego abrió la boca, ¡Wow! escupió una gran bocanada de sangre de una vez. Su rostro ya estaba conmocionado. Los dos acababan de comenzar a pelear, y el oponente lo golpeó directamente para vomitar sangre. Sí, el golpe de Liu Bian en este momento fue tan inesperado, la distancia entre él y el Faisan Perde estaba tan cerca, y la velocidad de Liu Bian fue tan rápida que el Faisan Perde no había tenido tiempo de volverse elemental. En su estado corporal, resistió abruptamente un golpe de Liu Bian. Incluso el Faisan Perde también es dominante, pero aún no ha cambiado el final. Es como Luffy contra Kaido. Aunque ya había predicho el ataque de Kaido con su mirada dominante, podía predecir que es una cosa, si el cuerpo puede seguir el ritmo de la reacción es otra cuestión. Aunque el Faisan Perde usó la apariencia dominante para percibir el ataque de Liu Bian de antemano, no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto y la persona fue golpeada en el aire. ¿Cómo se puede reparar, demasiado poderoso, Demoneye Rushinglaya es mucho más fuerte que los rumores? Es una existencia más fuerte que el almirante. El Faisan Perde trepó del suelo con dificultad, mirando a los ojos de Liu Bian, ya estaba lleno de solemnidad y conmoción, y no pudo evitar pensar en su corazón, mariscal de los estados combatientes, lo subestimó, todos nosotros, subestimó él. Se rompió. En este momento, Liu Bian golpeó ambas palmas y se utilizó el poder de Mudun. Hacer clic. En el hielo circundante, varias ramas de madera se desprendieron del hielo, perforando y estrangulando ferozmente al Faisan Verde. Tiempo de congelación. Se aprovechó la fuerza del fruto del Faisan Verde, y el ilimitado aire frío comenzó a subir hacia los alrededores, y las ramas de madera que se precipitaban hacia él comenzaron a cubrirse con capas de hielo. Sin embargo, Liu, la situación imaginaria donde las ramas de madera se congelaron y solidificaron no apareció. Por el contrario, los cúbitos de hielo que se condensaron en las ramas de madera se rompieron inmediatamente después del movimiento de las ramas de madera. Entonces sigue atacando al Faisan Verde. Es sólo que la velocidad se ha ralentizado un poco, nada más. El Mudun de sexto nivel es tan autoritario. El rostro del Faisan Verde era difícil de ver al extremo, y estaba conmocionado al extremo, era la primera vez que se encontraba con esta situación y su capacidad de fructificación parecía tan débil. En este momento, el Faisan Verde puede sentir cada vez más la enorme brecha entre él y Demoné y el Yubian. Parece haber regresado al momento en que acababa de obtener la fruta congelada, y sólo tenía un desarrollo superficial de la capacidad de la fruta, y no podía usarla hábilmente. Es cierto que la batalla con Yuren le dio al Faisan Verde esa sensación. En estado de shock, con prisa, el Faisan Verde volvió a controlar la fruta, formando una gruesa capa de defensa de hielo a su alrededor. Hacer clic. Sin embargo, la capa protectora de hielo bajo el ataque de los palos de madera de Ruyuglade también era como papel, y se rompió casi instantáneamente. Auge. Al final, los palos de madera de todas las direcciones perforaron el cuerpo del Faisan Verde, explotando directamente al Faisan Verde elemental y se rompió en una bola de hielo. Pero pronto, uno de los lastres de hielo continuó congelándose y condensándose y se hizo más grande, y apareció de nuevo un nuevo Faisan Verde. Sí, déjame ver cuántas veces puedes resucitar. Liu Ren se encogió de hombros, manteniendo las palmas de las manos en la postura de Esi, y continuó controlando a Mudun para atacar al Faisan Verde. Luego y así empezó la miserable carrera del pobre Faisan Verde. Auge. 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 El Faisan Verde era simplemente vulnerable bajo el ataque Mudun de Liu Vian, y Liu Vian lo explotó una y otra vez, y luego resucitó elementalizado una y otra vez. Pero después de la resurrección, Liu Vian lo volará de nuevo. Eso es terrible. Está bien, qué asombroso. El Faisan Verde tiene que volar docenas de veces, ¿verdad? Nami estaba aturdida cuando todavía estaba en el bote, no podía creer lo que veía. Ese es el almirante que es famoso por todo el mar, de pie en el punto más alto de la pirámide de la Gran Ruta Marítima. Este tipo de personaje era en realidad tan débil como una ovejita, y no podía soportar un golpe frente al maestro Liu Vian. Si no fuera por la elementalización, incluso decenas de Faisanes Verdes habrían muerto. Nami, que originalmente estaba preocupada de que Liu Vian comenzara oficialmente una guerra con la marina, no pudo evitar simpatizar con el Faisan azul en este momento. Es demasiado terrible ver cómo derrotan al general Green Feasant. ¿Es este el maestro Liu Vian? Absolutamente superior a la fuerza del almirante. Nicole Robbins también se sorprendió. Incluso la almirante está devastada como un pollo débil, puede permanecer tranquila junto al maestro Liu Vian en el futuro y ya no debe tener miedo de la persecución de la armada. No. Demon Eye Flow Vlade es demasiado fuerte, no soy un oponente en absoluto. Después de que el Faisan Verde fue resucitado de nuevo, apretó los dientes y dijo, el único truco es usar eso. Después de tomar la decisión, el Faisan Verde comenzó a impulsar la habilidad de la fruta con todas sus fuerzas, y el hielo sin límites comenzó a condensarse en su cuerpo rápidamente. Inmediatamente después, un Faisan azul hombre de hielo, de cientos de metros de altura, apareció frente a Liu Vian. Liu Ren solo miró, pero negó con la cabeza felizmente. El gigante del Faisan Verde le dio la sensación de que ni siquiera era tan bueno como las miles de manos que acabaron con el gran Pilar de Gu. Bum Bum Bum. El Faisan azul hombre de hielo, que tiene un tamaño de cientos de metros, es como una gran montaña y rodó ruidosamente hacia Liu Bum. Liu Vian todavía no entró en pánico, pero suavemente extendió su mano hacia el Faisan Verde. Shen Ruotianzen. Auge. El enorme hombre de hielo de cientos de metros se hizo añicos en un instante. No mucho después, el Faisan Verde fue elementalizado y resucitó de nuevo, pero su rostro ya estaba lleno de conmoción e impotencia. El hombre de hielo ya era el golpe más fuerte que podía realizar, pero fue fácilmente derrotado frente a Demon E. Liu Vian. La poderosa fuerza del oponente lo hizo sentir una profunda impotencia. ¡Uh! Al mismo tiempo, el Faisan Verde también empezó a jadear pesadamente y el hombre de hielo le provocó un enorme consumo. Así que lo que más me molesta es la persona con capacidad natural, que siempre está elementalizada. Liu Vian negó con la cabeza en ese momento y se encogió de hombros. Aunque mirando el consumo actual del Faisan Verde, Liu Ren creía que si continuaba luchando, toda la resistencia del Faisan Verde se agotaría y el oponente sería completamente derrotado. Pero Liu Ren ya no tiene tanta paciencia. La fuerza física de Pirate World es generalmente muy anormal, a diferencia del Naruto World Chakra que se terminará después de un tiempo, es normal que las personas luchen durante diez meses y medio. Termina la batalla lo antes posible. Liu Vian pensó en esto, su corazón se conmovió y el hombre voló directamente en el aire, extendiendo la mano para enfrentar el vacío de abajo, con el mismo truco. Shen Lue Tianzen. Auge. Bajo la enorme fuerza repulsiva, la tierra tembló y las montañas temblaron y el cielo se vino abajo. El Faisan Verde utiliza decenas de kilómetros de hielo formado durante la edad de hielo para convertirse instantáneamente en escoria. La superficie del mar fue sacada de pozos de cientos de metros de largo. En cuanto al Faisan Verde, fue golpeado directamente en el mar por esta poderosa fuerza y fue completamente tragado por el mar. Capítulo 186 Mariscal del Período de los Reinos Combatientes, te estoy amenazando. ¿Qué tipo de poder es este? Esta fuerza es suficiente para destruir el mundo. Tanto Nami como Nicole Robin en el barco pirata estaban completamente conmocionadas por la superfuerza de Liubian que rompió docenas de kilómetros de hielo. No podía creer lo que veían mis ojos. Incluso si ambos sabían que Liubian Sama era muy fuerte, este nivel estaba completamente más allá de su conocimiento. Rompió sus tres puntos de vista. Fue como si durante la batalla por la cima, Barba Blanca golpeara a Malimbando por la mitad, causando un gran impacto a nivel de sombras psicológicas. ¿Este, es este el poder del maestro Liubian? Laosha, que ya era leal a Convección Blade, casi miró por los ojos. Si el maestro Liubian usó este truco en sí mismo en ese momento, frente a un poder tan abrumador, Laosha sería asesinado directamente por un pico, ¿verdad? Aplastante. Cuando la superficie del hielo fue completamente destrozada por la hoja de flujo, enormes olas de cientos de metros de altura se agitaron repentinamente en el mar circundante. Incluso los siete mares marciales del rey Laosha, frente a una ola de nivel de desastre natural tan grande, no hay forma de resistirlo. En un abrir y cerrar de ojos, será tragado por enormes olas. Pero en este momento Liubian voló directamente al lado de Laosha, agarró el hombro de Laosha con una mano y luego llevó a Laosha a volar. Aplastante. Las enormes olas se extienden a los alrededores, Nami y su barco pirata son tan frágiles como un barco de juguete frente a este nivel de olas enormes. Se verá abrumado por enormes olas en cualquier momento. Eh. Pero en ese momento Liubian había agarrado a Laosha y rápidamente voló sobre el barco pirata, más rápido que la propagación de las olas. Arrojó a Laosha al barco pirata, y una vez más usó el poder de Vientiane Tianjin para tirar de todo el barco pirata por los aires. El poder del maestro Liubian, me temo que es el poder que los dioses pueden poseer, ¿verdad? Nicole Robin murmuró aburrida mientras miraba Uchiha Ryuvana flotando en el aire. Realmente no podía imaginar a nadie en este mundo con un poder tan increíble. Hacer click. Eso no es gran cosa. Mientras Liu Gian usó la gravedad para levantar el barco pirata, también extendió su mano hacia la superficie del mar, y varias ramas de madera se insertaron rápidamente en el mar. Después de un tiempo, Liubian se llevó de regreso a Muzi, pero adentro había una persona inconsciente que era uno de los tres generales de la marina, el general Faisan Verde. Se rompió. Liubian era como tirar basura, así que arrojó el Faisan Verde directamente al barco pirata. En este momento, el Faisan Azul resultó gravemente herido por el superfuerte Shen Luot y Anzen de Liubian, y aunque lo trataron con tanta rudeza, no recuperó la conciencia. Al verlo miserable al extremo, el Faisan Azul cubierto de sangre, casi sin poder distinguir si era un cadáver o una persona viva, tanto Nami como Nicole Robin tenían un cosquilleo en el cuero cabelludo. Almirante de la armada, esa es la persona que se encuentra en la cima de este mar, que representa al más fuerte del mundo, e incluso una persona del nivel de los cuatro emperadores no se atreve a decir que puede ser derrotado. Pero ahora, el maestro Liubian lo hirió así. ¿Maestro Liubian, general Grim Faisan, no, morirá? Preguntó Nami con voz temblorosa después de observar al Faisan Verde por un rato. Jaja. Liu Ren no pudo evitar reír. El fan de Shiaokai estaba tan sorprendido de que su coeficiente intelectual no estuviera en línea. Si muere, ¿para qué lo voy a salvar? Nami. Punto punto punto. El maestro Liubian tenía sentido, pero me quedé sin palabras. Entonces, maestro Liublade, ¿qué planeas hacer ahora con el general Grim Faisan? Preguntó Nami con curiosidad y nerviosismo. No sé por qué, ella siempre piensa que la maestra Liubian hará algo grande que su corazón no puede soportar. Sí, ¿cómo lidiar con eso? También estoy pensando en eso. Liubian puso su mejilla en su mano, también mostrando una mirada pensativa. Incluso el almirante de la marina no puede dispararme sin pagar ningún precio. De lo contrario, todos pensarán que soy un mejor matón. Nami y Nicole Robbins están sudando un poco en la frente. Al escuchar las palabras del maestro Liubian, ¿todavía planea ir a la marina para ajustar cuentas? Una persona que ha derrotado a los cuatro reyes Kiwai, y una persona que ha derrotado al almirante de la marina, se sentirá intimidad solo si se le dibuja el cerebro. Sí. Eso es. Liu Ren aplaudió y tomó una decisión, personalmente me gusta el Faisan Verde. Es una pena matarlo. Además, no soy tan adicto. Asesino. Pero el Faisan Verde tomó la iniciativa de atacarme. No puedo dejarlo solo. De lo contrario, ¿dónde está mi cara? Entonces haz un compromiso. Primero mantenga al Faisan Verde como rehen en el barco, y deje que la marina saque los frutos del diablo para redimir a la gente. Dada la identidad del Faisan Verde, diez frutos del diablo, no muchos, ¿no? Liu Ren dijo con satisfacción, y volvió la cabeza con seriedad para preguntarle a Nami y Nicole Robbins sus opiniones. Nami. Punto punto punto. Nicole Robbins. Punto punto punto. Las dos chicas están tan sudorosas que amenazan a la marina con un almirante, y el maestro Guilio puede resolverlo. Nadie en todo el mar se atreve a hacer esto, ¿verdad? Incluso al nivel de los cuatro emperadores, aunque generalmente dominan en su propio territorio, e incluso Kaido todavía va al cuartel general de la marina para encontrar la muerte de vez en cuando, sin importar quién sea, no se atreve a enfrentarse a la dura marina en este camino, ¿verdad? ¿No es esto el equivalente a declarar oficialmente la guerra a la marina? ¿Tú también crees que mi método es muy bueno, ¿verdad? Entonces hazlo. Liu Ren aplaudió muy felizmente y tomó una decisión. Aplastante. No sé cuánto tiempo tomó, el Faisamperde recuperó lentamente la conciencia y el familiar sonido de las olas surgió en sus oídos. Su visión volvió gradualmente a la normalidad desde la oscuridad. ¿Qué? Una sensación de dolor lo golpeó y el Faisamperde no pudo evitar gemir suavemente. Luego reaccionó abruptamente, se puso de pie de repente y vio que estaba en un bote. Gluck. Sonó la risa de las dos chicas. El Faisamperde volvió la cabeza inconscientemente y vio a dos chicas muy calientes sentadas bajo la sombrilla, hablando y riendo. La expresión del Faisamperde se condensó de repente. Conocía a estas dos chicas y, según la inteligencia, una de ellas era la navegante de la nave de Moneyer-Jublade. En cuanto al otro, es Nicole Robyn, el hijo del diablo. Vagamente consciente de que había gente parada no muy lejos, el Faisamperde volvió la cabeza abruptamente y vio a la osha con un cigarro en su abrigo, de pie dominante en la proa del barco. Este es un barco con ojos y espadas mágicos. El Faisamperde estaba un poco sorprendido. El golpe final de Demoné y el Yubian también fue catastrófico para el Faisam azul, quien había sido sacudido hasta la muerte antes de ser golpeado en el lecho marino. Antes de perder el conocimiento, el Faisamperde supo que esta vez estaba muerto. Es una persona capaz, y una vez que se hunda hasta el fondo del mar, nunca tendrá una segunda oportunidad además de morir ahogado vivo. Pero ahora se ve así, el ojo mágico que Yubian se salvó a sí mismo. Maestro Faisamperde, ¿está despierto? Nami descubrió que el Faisamperde estaba despierto en ese momento, e inmediatamente se puso de pie, con un rastro de moderación, notificaré al maestro Yubian. No, ya lo sé se escuchó la voz de Yubian, y su figura apareció en la cubierta. Nami, ve y prepara un poco de jugo. El Faisamperde ha estado en coma durante dos días y puede que tenga sed. Luego, Liu Ren le ordenó casualmente a Nami. Hola. Nami y Nicole Robbins se levantaron y se fueron a preparar jugo. ¿Me salvaste? King Faisamperde miró a Liu Ren, algo inesperado. De lo contrario, ¿quién más puede ser? Liu Ren se encogió de hombros y señaló el área de descanso en la terraza. Ven y siéntate. El Faisamperde vaciló un momento, se acercó y se sentó frente a Liu Vian. Miró a Liu Vian y preguntó, ¿por qué quieres elegir al rey Xiaoguai para que lo haga? ¿Puedes decirme tu propósito? Liu Vian escuchó las palabras, negó con la cabeza y sonrió, es mejor para ti que no conozcas mi propósito. Su objetivo es derrotar a tantas potencias en este mundo como sea posible. ¿Alguien creería este tipo de cosas? Incluso si lo dices, el Faisamperde lo considerará superficial. ¿Por qué me salvaste? King Fasang no preguntó mucho, hizo una pausa, luego miró a Liu Vian y volvió a preguntar. ¿Tienes muchos problemas, no sería bueno sobrevivir? ¿Tienes que estar satisfecho si te mato? Liu Ren se encogió de hombros. Como no planeas matarme, entonces me voy y el Faisamperde se puso de pie en ese momento, caminó por la cubierta y saltó directamente al mar. Liu Vian bebió el jugo por su cuenta sin detenerse, como si no lo hubiera visto. Sin embargo, en el momento en que partió para saltar al mar, el Faisamperde se dio cuenta de que sus habilidades no podían ser utilizadas, y se sorprendió en el acto, mostrando una apariencia increíble. ¿Cómo va esto? El jugo está aquí. Esta es una especialidad local de Cocoa West Village. Tiene un sabor único. ¿Estás seguro de que no lo pruebas? La voz de Liu Vian en este momento salió desde atrás, pareciendo muy segura de que el Faisamperde no podía irse. El Faisamperde reaccionó rápidamente, mirando a Liu Vian con los ojos, revelando una expresión de incomparable conmoción y miedo. ¿Qué me hiciste? Este es mi medio peculiar, llamado sello de chismes, no lo entiendes después de decírtelo, dijo Liu Ren a la ligera. Sí, durante el tiempo en que el Faisamperde estaba en coma, Liu Vian ya había puesto un sello de chismes en el Faisamperde, sellando las habilidades del Faisamperde. De hecho, estrictamente hablando, el sello de chismes utilizado por Liu Vian no es el sello de chismes original, sino que se ajusta y mejora en base al sello de chismes. Se puede decir que se creó una nueva técnica de sellado específicamente para el Faisam azul. Después de todo, Pirate y Okage son dos mundos diferentes y muchas cosas no se pueden usar directamente. Sin embargo, Liu Ren nos molestó en tomar otro nombre nuevo, que simplemente se llamaba sello de ocho diagramas, como mucho, agregó un prefijo. Edición pirata. Eso es todo. ¿El sello de chismes? El Faisamperde era contemplativo, descubrió que podía entender cada palabra, pero cuando estaban conectadas entre sí, no entendía nada. Ojo mágico Liu Vian, ¿cuál es tu propósito para salvarme? Después de que el Faisamperde se quedó en silencio por un rato, miró a Liu Vian y preguntó. ¿Tiene sentido que hagas este tipo de preguntas? Liu Ren se encogió de hombros, tomó un trago de delicioso jugo y preguntó con indiferencia. Al Faisamperde se le preguntó por un momento, sí, ahora que ha perdido la capacidad de fructificación, ¿qué puede hacer? ¿Confiar en los seis tipos de armada y dominar, para luchar contra el ojo mágico Liu Vian? En este estado, ni siquiera puede vencer a Crocral. Blue Gru, mientras estaba lento, sonó el gusano telefónico del Faisamperde. El Faisamperde inconscientemente eliminó el error del teléfono y descubrió que era un error telefónico que él y los estados en guerra usaban para mantener la comunicación. Obviamente, me retrasé demasiado, y el período de los reinos combatientes vino a preguntar sobre la situación en persona. Pero frente al ojo mágico, el Faisamperde no tenía mucho que decir al período de los reinos combatientes. La marina finalmente se puso en contacto con usted. Pero Liu Vian se encogió de hombros e hizo un vano movimiento hacia el gusano telefónico, que voló hacia Liu Vian en tal descarga. El Faisamperde se asustó y quiso arrebatarle el gusano telefónico, pero antes de que la gente pudiera moverse, unas ramas de madera aparecieron alrededor, uniendo las manos y los pies del Faisamperde. Blue Gru, Blue Gru, después de que el gusano telefónico en su mano sonó dos veces, Liu Ren respondió directamente. Una voz profunda y profunda sonó de inmediato desde el interior. Faisamperde, ¿cómo está el problema? ¿Has llamado la atención del demonio? Mariscal del período de los reinos combatientes, un general quiere atraparme, ¿me subestimas también? Liu Ren sonrió al gusano telefónico. Sede de la marina. Oficina del mariscal. ¿Eres, Demon Eyer Rusinglade? ¿Dónde está el Faisamperde? Al escuchar la voz desconocida del gusano telefónico, la tez de Zanguru cambió drásticamente, y se puso de pie de repente y preguntó con sorpresa e ira. Faisamperde, ahora está a mi lado. La voz dentro del gusano telefónico sonaba tan tranquila y alegre, al escuchar que el Faisamperde estaba bien, los estados combatientes inconscientemente dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, es del tipo atado por mis cinco flores. Liu Ren agregó otra oración a continuación, haciendo que el rostro de Zanguru se enegreciera. Para evitar que malinterpretes que te estoy engañando, ven, Faisamperde, saluda a nuestro querido señor estados combatientes, dijo Liu Ren aquí, pon el micrófono delante de Green Feasant. Mariscal de los estados en guerra, estoy bien, dijo King Feasant a los estados en guerra con una expresión fea. Justo cuando quería decir algo más, Liu Ren se alejó con el gusano telefónico en la mano. Escuchaste la voz del Faisamperde, no te preocupes ahora, dijo Liu Ren a la ligera a los estados en guerra. Magique y el Yubian, ya que atrapaste al Faisamperde y me contactaste activamente, tienes las condiciones. Hablemos. Warren States tampoco era un tonto, rápidamente entendió lo que había sucedido y le dijo con voz profunda a Liu Ren. Mereces ser el almirante de la marina, realmente estás en el camino. cautivo. Te limito a redimir con diez frutas del diablo en medio mes. De lo contrario, espere. Recojamos el cuerpo del Faisamperde. Me estás amenazando. Los reinos combatientes estaban furiosos. Es un digno almirante, defensor y gobernante del orden marítimo, ¿ahora alguien se atreve a amenazarlo? Sí, te estoy amenazando. ¿Es la vida del Faisamperde o la dijo esto al período de los reinos combatientes, ni siquiera dijo una palabra e interrumpió directamente la comunicación. Capítulo 187 Una recompensa de cuatro mil millones de bailes, la gran ruta es una locura. Mirando al gusano telefónico que se había quedado dormido de nuevo, se podría decir que el rostro del período de los reinos combatientes es tan negro y negro como si lo hubieran abofeteado varias veces. ¿Cómo se puede reparar? Después de torcer una cara vieja, Zengu no pudo evitar dejar escapar un rugido enojado, casi no pudo evitar aplastar el micrófono del teléfono en su mano. Se enfureció abruptamente. Pero al final, considerando que el error del teléfono aún podría ser útil, el período de los reinos combatientes lo detuvo por la fuerza. Vaya, llame tanto al general Red Do como al general Wang Yuan, así como al teniente general Karp. Después de que los estados en guerra se calmaron, instruyó a su secretario con voz profunda. Sí, mariscal del período de los reinos combatientes. Pronto, tres personas aparecieron en la oficina, frente al período de los reinos combatientes. Uno de ellos vestía un traje de rayas doradas y gafas, toda la persona revelaba una especie de pereza, como si no se hubiera despertado. Por supuesto, el auro insignificante que emana de adentro hacia afuera no se puede ignorar. No hay duda de que esta persona es el general Wang Yuan, que es uno de los tres generales. Junto al general Wang Yuan había un hombre de sangre de hierro, vestido con un traje rojo y un sombrero, y naturalmente era el general Red Dog. Junto a los dos generales había un amable anciano que llevaba un sombrero de cabeza de perro y constantemente se llenaba la boca con bocadillos en la mano. Sorprendentemente, es un héroe naval de gran prestigio en la armada, el teniente general Karp. Mariscal del período de los reinos combatientes. Mariscal del período de los reinos combatientes. Tanto Wang Yuan como Kidok saludaron a los estados en guerra de una manera decente. Un. Los estados guerreros asintieron. Por el rabillo del ojo, vio a Karp de pie en la puerta y no entró. No pudo evitar gritar. Teniente general Karp, ¿por qué no entra? Uh. Ja. Uh. Ja. Pero cuando vio que Karp estaba en la puerta, se quedó dormido así. Incluso tenía un bocado de bocadillos en la boca, que seguía cayendo mientras respiraba. La atmósfera sería que había sido tan buena fue repentinamente destruida y desapareció. Estados en guerra. Punto 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 Karpu. Despierta, no es hora de dormir. El período de los reinos combatientes pasó en silencio y despertó a Karpu. Ah. Estados en guerra. Se acabó el asunto. Volveré cuando haya terminado. Karp se frotó los ojos somnolientos y se dio la vuelta para salir. Los estados combatientes está a punto de irse violentamente. Todavía no lo he dicho. Si Karp no es un héroe naval, no es su viejo amigo durante muchos años, o su compañero de armas que estaba sin aliento con los piratas en ese entonces, el período de los reinos combatientes realmente querría dar una palmada a estas cosas. ¿Puede ser más serio? Karp simplemente ignoró el rostro oscuro del período de los reinos combatientes y se sentó en el sofá a un lado con familiaridad. Mariscal de la época de los reinos combatientes, ¿hay algo importante? Preguntó primero a Kadov con voz profunda. Los reinos combatientes convocaron a los dos generales ya Karp de una vez. Era obvio que algo muy grave debía haber sucedido. Probablemente todos hayan oído hablar del nombre de Demon Ejel Yubian. Zanguru ayudó a sus lentes y preguntó a varias personas. ¿Es que recientemente has ganado fama en el mar y derrotaste los ojos mágicos de Yingian y muchos otros reyes? Kiwai? Wanjuan se rascó la nariz, ¿este asunto tiene algo que ver con él? ¿Vas a capturar a Demon Ejel Yubian? Mariscal del período de los reinos combatientes, déjamelo a mí. La justicia de la marina no permite que nadie lo provoque. Acau dijo con gran entusiasmo. ¿En cuanto a Karp? Crack. Haz click. Como si todo no tuviera nada que ver con él, estaba apoyado en el sofá y apoyado en las piernas de Erlan, comiendo sus propios bocadillos. He enviado al Faisan Verde para atrapar a Demon Ejel Yubian, así lo decía el período de los reinos combatientes. Aunque el perro rojo no dijo nada, estaba un poco triste en su corazón, el mariscal de los reinos combatientes siempre había preferido al Faisan Verde. Y el Faisan Verde nunca se ha ocupado mucho del perro rojo. Pero, el Faisan Verde también fue capturado por Demon Ejel Yubian. Los reinos combatientes continuaron con una expresión fea. Los Faisanes Verdes fueron derrotados por Demon Ejel Yubian. Tanto el Wanyuan como el perro rojo mostraron sorpresas, e incluso Carp, que era arrogante, era raro que se pusiera serio. Mariscal del período de los reinos combatientes, deberías haberme enviado allí. Si salgo, definitivamente acraparé la espada rápida del ojo demonio. Dijo el perro rojo con frialdad. No tiene mucho sentido decir esto ahora, y no es el momento de perseguirlos. Ahora tenemos una cosa más difícil ante nosotros. Demon Ejel Yubian detuvo al Faisan Verde como cautivo, con el fin de amenazar a nuestra armada, y de los reinos combatientes les contó a todos sobre esto con una expresión de dolor en su rostro. Auge. El perro rojo inmediatamente abofeteó la mesa con ira, y se asustó y enojó. ¿Por qué es tan arrogante que Demon Ejel Ruz Inglade es tan arrogante? ¿Así que subestima nuestra armada? El coraje de ese tipo no es pequeño. Wang Juan también se sorprendió. Período del mariscal de los reinos combatientes, suélteme. Prometo que mataré al Évil Ejel Ruz Inglade y salvaré al Faisan Azul. La justicia de la marina la llevará a cabo mi perro rojo. El perro rojo entonces resonó con fuerza. Por supuesto que quieres ir, pero Wang Juan, tú también vas. El período de los reinos combatientes les dijo a los dos con una cara seria, esta acción sólo puede tener éxito sin fallar. Mariscal del período de los reinos combatientes, necesita dos almirantes para lidiar con un ojo mágico en el área. Soy suficiente. Dijo Aquinu, sintió que el período de los reinos combatientes realmente estaba haciendo un escándalo. Si los dos generales unen sus fuerzas, incluso si la acción tiene éxito, el rostro de la marina estará en blanco. No hay lugar para pérdidas en esta acción, y debemos asegurarnos de que no se pierda nada. Dijo el período de los reinos combatientes con voz profunda. Realmente, no puede limpiar a la gente por un tiempo, se quejó perezosamente Wang Yuan. El período de los reinos combatientes también fue muy claro sobre el temperamento perezoso de Wang Yuan. Ignoró directamente la queja de Wang Yuan y les dijo a los dos. Demon Angel y nos dio medio mes de tiempo. Quiero que traigas al Green Faisan y al Demon Angel y durante este período de tiempo. Vuelve. Bueno, ustedes dos, bajen primero. Wang Yuan y Kien a quienes se les había ordenado, abandonaron la oficina uno tras otro. Estados en guerra, no hay Karp, miró el período de los reinos combatientes y preguntó. ¿Tienes otra tarea importante? dijo Estados combatientes a Karp, hemos estado prestando atención a las frutas del diablo, ahora es el momento de hacerlo. Quiero que consigas esas frutas en medio mes. Una fruta del diablo es suficiente para crear un hombre fuerte, por lo que tanto la armada como los piratas están muy preocupados. La marina nunca ha dejado de buscar frutas del diablo, e incluso de experimentos con frutas del diablo artificiales. Naturalmente, la marina aquí tiene información específica sobre la fruta del diablo, pero por varias razones, no hay acción por el momento. Pero ahora, debido a la amenaza de Liu Hian, los estados combatientes decidieron comenzar a hacerlo. Por supuesto, el cuartel general estradas. Por lo tanto, no se puede utilizar como un rescate preparado. Las frutas del diablo que Liu Hian requería sólo podían ser recolectadas por Carpen privado. No, estados en guerra, los dos generales Wang Hian y Qin van juntos, ¿de qué más tienes que preocuparte? Nunca piensas que ninguno de ellos es oponente del ojo mágico, ¿verdad? Karl no pudo evitar reírse a carcajadas cuando escuchó las palabras estados en guerra, piensan demasiado, no hay un hombre tan fuerte en este mar. Incluso Lokes y Roger no eran tan buenos en ese momento. Si hay algunas potencias importantes en el mar que pueden derrotar a un almirante de la marina, esto no es algo extraño. Algunos de los cuatro emperadores pueden hacerlo. Entre otras cosas, Wittebeard es conocido como el hombre más fuerte del mundo y no es un problema derrotar a un almirante. ¿Pero derrotar a ambos al mismo tiempo? Esto es una tontería. Capu, tienes que dejar en claro que Demone y Liubian no es tan simple como derrotar al Faisan azul, sino capturar al Faisan azul. Los dos son diferentes. El periodo de los reinos combatientes fue muy solemne, por supuesto que confío en esta acción, pero debo evitar los peores resultados por adelantado. Es más, para nuestra armada, si hay más frutas del diablo, habrá más potencias en el futuro, lo que también es beneficioso para nuestra armada. Cap no dijo mucho, pero se puso de pie, pero, medio mes es demasiado corto. Incluso si la marina pueda obtener algunos estados en guerra asintió con la cabeza, medio mes es realmente demasiado corto. Si para entonces realmente ocurre la peor situación, no se puede decir, solo se puede completar con la fruta del diablo de la reserva naval. Cuando Carp también se fue, el periodo de los reinos combatientes pensó por un momento y emitió una orden. Emitió una orden de recompensa al ojo mágico Liubian, la cantidad de recompensa, 4.000 millones de bailes. Mariscal del periodo de los reinos combatientes, 4.000 millones de bailes sería demasiado alto. El secretario de periodo de los reinos combatientes abrió los ojos con asombro, revelando una expresión de conmoción. Esta es la primera recompensa para Demon E. Liubian. ¿Ha alcanzado una recompensa de hasta 4.000 millones de un solo golpe? Ya sabes, esto ya es una recompensa al nivel de los cuatro emperadores, y el pelirrojo Shanks entre los cuatro emperadores tiene una recompensa de sólo 4.000 millones de bailes. Pero, ¿qué tipo de persona es pelirroja? Los miembros de la tripulación de los Roger Pirates nacieron en un búnker. Más tarde, formó su propio grupo pirata y vagó por el mar durante tantos años, desde cero, de pequeño a grande, hasta el nivel de los cuatro emperadores. Pero el ojo mágico es fluido, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que derrotó a Ukeye en el mar del este de China para hacerse famoso? De tres a cuatro meses, menos de seis meses. El demon Eyerru Singlare derrotó al Faisan Azul. Incluso si su fuerza es diferente a la de los cuatro emperadores, no está muy lejos. Es más, esta señal de recompensa no es solo fuerza, sino la amenaza para la marina. Hablando de esto, el rostro del período de los reinos combatientes mostró una gran ira, incluso los cuatro emperadores no secuestraron a un general para chantajear a la marina. Ya veo, mariscal del período de los reinos combatientes. El secretario dio un paso atrás y comenzó a formular una recompensa por convención blare de acuerdo con las órdenes de los estados combatientes, y luego la emitió. Pronto. Todo el mar hirvió directamente. En solo unos días de esfuerzo, la orden de recompensa del ojo del demonio se extendió por todo el mar, dejando a todos sin palabras. Todos estaban estupefactos, estupefactos y no podían creer lo que veía. La marina ha emitido una orden de recompensa a Moyan Liubian. La recompensa es de cuatro mil millones de bailes. Dios mío, cuatro mil millones. Cuatro mil millones. Me he puesto al día directamente con la recompensa de los cuatro emperadores. ¿Cuánto tiempo ha salido el demonio y Liubian? Resultó ser una recompensa de Liubian, ¿se han ofrecido tantas recompensas? Esto es completamente una recompensa al nivel de los cuatro emperadores. En el futuro, el mar ya no serán los cuatro emperadores, sino los cinco emperadores. ¿Esto es tan anormal, no? En menos de medio año, ¿será comparable a los cuatro emperadores a la vez? Ya sea el este, el oeste, el norte, el sur o la gran ruta marítima, o el nuevo mundo, todos se sorprendieron por la recompensa de Liubian. En cada rincón, en cada lugar, hubo un sonido de discusión tan impactante. El Moby Dick. La barba blanca se quedó en la proa, mirando el mar sin límites, sus ojos eran largos y profundos. Echa un vistazo más de cerca, ha pasado un tiempo desde que hace se hizo a la mar. Bayeward no pudo evitar calcular para sí mismo. No sé por qué, durante este periodo de tiempo, Bayeward se siente molesto de vez en cuando y vagamente siente que algo malo está a punto de suceder. Tuvo esta sensación cuando hace estaba a punto de hacerse a la mar para cazar a barba negra, así que barba blanca había detenido a hace en ese momento. Pero al final, con la insistencia de hace, Bayeward respetó la decisión de su hijo. Dado que fue decisión de su propio hijo, ¿cómo podría el padre no apoyarla? Sin importar las consecuencias, el padre debería soportarlo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Algo grande! ¡Algo grande en el mar! De repente, hubo un grito de exclamación, pero vio a Marco trotando hasta la barba blanca, sosteniendo una orden de recompensa en la mano. Bayeward apartó su rostro melancólico, puso una cara sonriente y luego volvió la cabeza. Le sonrió a Marco y preguntó, parece que no es un asunto trivial hacer que Marco esté tan sorprendido. Si Marco, ¿por qué entraste en pánico? Eruptó el almirante. No pierdas el apetito, Marco, qué diablos está pasando, cuéntanos rápido. Los otros capitanes también estaban muy curiosos e instaron a Marco. Padre, la marina ha otorgado una recompensa por la espada que fluye del ojo del demonio. ¿Adivina cuál es la recompensa? Preguntó Marco después de vender un pase. Pero al ver los ojos del grupo de personas que querían golpear a la gente, Marco inmediatamente dio la respuesta. Cuatro mil millones. Papá, Demon Egel y Uvian fue recompensado con cuatro mil millones de una sola vez. Marco, hijo mío, ¿quieres decir cuatro mil millones? Bayeard se sorprendió en el acto. ¿Qué, cuatro mil millones? ¿Hay algún error? ¿Cómo puede ser tan alto? Es demasiado exagerado. Esta es la primera vez que se ofrece una recompensa. ¿Fueron cuatro mil millones de una vez? El pelo rojo es sólo cuatro mil millones, ¿verdad? La marina les está diciendo a todos que Demon Egel y Uvian también está al nivel de los cuatro emperadores. También hubo un estallido de exclamación alrededor. Todos se sorprendieron por la recompensa de Uvian. No sólo el Moby Dick, también apareció una situación similar en los barcos de los otros cuatro emperadores. Capítulo 188 Dos generales en un mero distrito, no dignos de atención a bordo del Moby Dick. Padre, ¿has escuchado el nombre Uchiar Yúa antes? Marco miró la barba blanca incomparablemente alta con incomparable sorpresa y preguntó con voz profunda. Nunca habían oído hablar del nombre antes de que Moyan Liubian derrotara a Ukeye hace unos meses. Pero en sólo unos meses, la marina ofreció una recompensa de cuatro mil millones de yuanes, este tipo de cosas es simplemente increíble. Todo el mundo está inclinado al ojo mágico. Liubian, de hecho, ha sido durante mucho tiempo un hombre fuerte en el mar, pero solía ser relativamente discreto. Aunque las recompensas hacen que las fotos de Shang Mo Yan Liubian parezcan muy jóvenes, este es un mundo lleno de milagros, y realmente existe ese tipo de método para preservar la belleza, que no se conoce. Nunca había oído hablar de este nombre. Bayeward negó con la cabeza, pero era un remanente de la vejez, y había visto y oído mucho más que otros. Pero tampoco había oído hablar del nombre Uchiar Yua. Tan pronto como la marina ofreció una recompensa, el patrón en el mar cambió por completo. Inmediatamente después, Bayeward miró directamente al mar sin límites que tenía delante y suspiró tranquilamente. Flop flop. El sonido de los pájaros batiendo sus alas sonó, pero un nuevo pájaro llegó volando. Marco corrió, pagó por un periódico, lo abrió y un toque de sorpresa brilló en sus ojos cegadores. En el titular de la portada, un enorme titular de noticias cegaba a Marco, el almirante Green Feasant, convertido en prisionero de guerra con un ojo mágico. Marco estaba realmente desconcertado. Derrotar al almirante, aunque este tipo de cosas parece impactar al mundo, en realidad no es nada para los piratas de barba blanca. Papa es el hombre más fuerte del mundo, derrotar a los tres generales no es un problema. Pero capturó al almirante, que es un poco demasiado robusto. Incluso si fueran los piratas de barba blanca, no, ninguno de los cuatro emperadores no se atrevería a hacer esto. Padre, finalmente sé por qué la marina ofreció una recompensa de cuatro mil millones de bailes. Marco tomó el periódico y se acercó a la barba blanca. Antes de que barba blanca y Faisanverde. Tan pronto como dijo esto, los alrededores explotaron repentinamente. Incluso el almirante de la marina se atreve a hacer prisioneros. Papá, te atreves a hacer cualquier cosa. Este ojo de demonio es tan elocuente, es realmente ilegal. La marina teme que le va a doler la cabeza. Capturar al almirante, esto es algo que los cuatro emperadores no se atreven a hacer. Varios capitanes exclamaron. Golalala. Realmente me sorprendió. La barba blanca no pudo evitar reír a carcajadas, apareció una persona graciosa en el mar. La eficiencia de Morgens sigue siendo muy alta. Casi inmediatamente después de que la marina emitió una orden de recompensa, su periódico fue lanzado y entregado a todos los rincones del mar. El de todos los piratas del mar. Después de todo, nadie ha hecho nunca algo como capturar a un almirante. Se puede decir que Demon Egel y Uvian creó un precedente. Lo que Liu Ren no sabía era que aunque su tiempo de debut no fue largo, todavía ganó muchos fanáticos en este corto periodo de tiempo. Incluso hay algunos leales acérrimos en todo el mundo que buscan Demon Egel y Uvian queriendo unirse a los subordinados de Demon Egel y Uvian Luffy Sauron ven y echa un vistazo en el Golden Merley Usob miró el periódico en su mano sus ojos estaban a punto de mirar hacia afuera y saludó repetidamente a Luffy y a los demás el hermano mayor Uvian está en el periódico de nuevo ¿es eso cierto? muéstramelo rápido Luffy usó la habilidad de la fruta de goma para expulsar directamente y estiró la cabeza para mirar Nani Nani la boca de Luffy se abrió de repente lo suficiente como para caber toda una pelota de baloncesto ¿almirante cautivo? ese tipo realmente se atreve a hacer cualquier cosa Sauron echó un vistazo y luego el sudor de su frente fluía como una cascada Siguoy el hermano mayor Ljubian es realmente asombroso Luffy luego se convirtió en un pequeño fan siento que el hermano mayor Ljubian es mejor que Shanks Sauron Usopp tenemos que trabajar duro de lo contrario no podremos alcanzar al hermano Ljubian ¿Quién va a alcanzar ese paso pervertido? Usopp parecía sin palabras es imposible incluso para ustedes monstruos y mucho menos para mí como una persona común en el barco pirata de la hoja que fluye 4 4 mil millones de baileis Nam y Nicole Robyn tomaron aliento mientras miraban la orden de recompensa en sus manos aunque sabían que el maestro Ljubian no ofrecería una recompensa baja después de derrotar al almirante los 4 mil millones de yuanes todavía estimulaban sus ahora también somos considerados miembros de la tripulación de los cuatro emperadores ¿verdad? exclamó Nam y feliz cuando pensó en esto no pudo evitar sentirse un poco emocionada el faisan perde observó a Nam y Nicole Robyn charlar emocionadas sin ninguna expresión en sus rostros el árbol atrae el viento no sólo estás siendo vigilado por el gobierno mundial sino también por todo el mar y puedo estar seguro de que también estás siendo vigilado por las cinco estrellas viejas el faisan perde estaba sentado en el área de descanso bebiendo un vaso de jugo de la ciudad natal de Nami y luego habló en un abrir y cerrar de ojos había estado en la nave de liubian durante ocho o nueve días tiempo durante el cual había aceptado completamente la realidad al principio el faisan perde desconfiaba mucho de demon y liubian pero unos días después descubrió que demon y liubian era completamente diferente de lo que había imaginado no hay una bandera pirata en el barco de esta persona lo que significa que no es un pirata en absoluto durante el viaje también se encontraron con algunos barcos mercantes o barcos piratas y demon y liubian nunca los robaría no importa lo que necesite demon y liubian le pedirá a crocdal que lo compre en resumen esta persona no tiene malos rastros y el barco de liubian no tenía esa gente asesina él mismo era gentil soleado y alegre y era un niño grande que hacía que la gente fuera agradable a la vista las dos chicas del barco son animadas e intelectualmente maduras y no son malas aunque nicole robin lleva una orden de recompensa su situación es bastante especial debes saber que nicole robin tenía sólo ocho años cuando la marina le ofreció una recompensa que cosas malas puede hacer un niño de ocho años la capacidad de la marina para ofrecer una recompensa a un niño así también es indignante en cuanto a crocdal esta persona puede ser ignorada por completo esta persona parece ser una herramienta del ojo mágico nada más puedes ignorarla por completo en pocas palabras el faisan verde se quedó en el barco unos días fue muy cómodo aunque estaba escrito en el periódico que liubian había capturado al faisan verde estaba muy libre en el barco y nadie interfería con lo que quería hacer ya sea de moneye liubian o nanny y nicole robin lo tratan cortés mente el faisan verde también sabía que no podía escapar cuando había perdido su habilidad por lo que se sintió cómodo cuando llegó cinco estrellas viejas sonó la voz de liubian y estaba perezosamente apoyado en el sillón reclinable con una cara llena de desaprobación realmente quiero conocerlos y ver qué pueden hacer en realidad esto no es una pretensión lenta pero tiene mucha curiosidad después de todo la fuerza de las cinco estrellas antiguas siempre ha sido un misterio y para gobernar el gobierno mundial y la marina las cinco estrellas viejas deben ser muy poderosas al menos la primera generación de fantasmas está entre las cinco estrellas viejas calvas y las cinco estrellas viejas calvas deben ser fuertes en kendo qué ansioso por hacerlo nam y nico robin cayeron en un sudor frío el maestro liubian ni siquiera miró a las cinco estrellas viejas esa es la existencia por encima de la marina los tres principales generales de la marina mariscales comandantes navales etc están todos bajo las cinco viejas estrellas cinco estrellas viejas pero el gobernante de este mundo la comisura de la en el mundo de los piratas se puede decir que el gobierno de tian londren está profundamente arraigado en los corazones de la gente por no hablar de los tres generales incluso el mariscal de los estados combatientes que también mantenía el mayor temor reverencial de las cinco viejas estrellas a los ojos de todos las cinco estrellas antiguas representan la clase más alta en este mundo representa e incluso este tipo de persona ni siquiera está en sus ojos flop flop sonó el sonido de batir de alas una águila calva voló al lado de la o no había duda de que se trataba de un agente de la baroque work agente su antigua conocida miss friday maestro acabo de recibir la información la marina envió a dos generales para atrapar al maestro liubian la gente del baroque work club no sabía que la o ya se había convertido en subordinado de liubian no sé si sus verdaderos maestros ya no son la o ya sino demoníes dos dos generales la boca de nami se ensanchó y luego una línea negra subió hasta su frente la marina realmente valora al maestro liubian el general del faisan verde ya ha sido derrotado todo esto debería esperarse nicole robin estaba tan tranquila y calmada como siempre maestro liubian qué va a hacer a continuación la osha le preguntó la opinión de liubian sin comprender son sólo dos generales no merece demasiada atención liubian agitó la mano con desaprobación nami punto 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 nicole robin punto 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 faisan verde punto 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 nami no deberíamos estar muy lejos ¿verdad? preguntó nami casualmente a snami navigator en este momento nami sacó el mapa para echar un vistazo y asintió el maestro liubian está a punto de llegar según nuestra velocidad actual será casi medio día de distancia liubian asintió teniendo en cuenta que la isla del cielo es un lugar muy secreto y mucho menos encontrar una ubicación específica incluso muchas personas no creen en la existencia de la isla del cielo liu ren estaba realmente preocupado si desaparecía directamente después de ir a la isla del cielo sería un poco malo para los akaji y los demás sentirse mareados la osha deja que la agencia de trabajo barroca difunda la noticia de que voy a la isla vacía y también difunda la ubicación específica de la isla vacía para que guan y los demás no puedan encontrarla liu volvió a dar órdenes a la osha escuchaste las palabras del maestro liu bien la osha miró a la señorita friday es esto por temor a que el almirante no pueda encontrarlo el maestro liu bien tiene un problema en mente no existe tal manera de encontrar la muerte la señorita friday estaba sudando en la cascada y no pudo evitar escupir en su corazón pero como era la orden del dueño la señorita friday no dijo demasiadas tonterías y respondió agitando sus alas y volando el viaje de liu bien continuó después de medio día maestro liu bien el puntero apunta a la nube que está encima y no se mueve nami miró fijamente el puntero en la isla vacía que obtuvo y le dijo a liu en en otras palabras hay una isla vacía sobre esa nube nicole robin también estaba interesada y había una luz destellando en sus ojos porque el maestro liu bien ya le ha dicho que hay un fragmento de texto histórico en esquís land esquís land el faisan verde levantó la cabeza y miró la nube en el cielo existe realmente la isla en el cielo aunque exista como te levantas maestro faisan verde por favor eche un vistazo con los ojos bien abiertos nami le dijo al faisan verde con un rastro de presunción y orgullo si quieres llegar a ese trozo de nube a menos que estés cabalgando sobre la corriente al revés de la montaña pero el mar aquí está muy tranquilo el faisan pero de miró a su alrededor y analizó con calma en el trabajo original el tipo de corrientes oceánicas crecientes que luce y los demás encontraron deben ser sensibles al tiempo y las personas sin habilidades especiales no pueden atraparlas en absoluto pero para alguien como liubian que puede volar por su cuenta este tipo de condición externa no importa en absoluto uy liubian no tenía ninguna tontería y el hombre voló directamente hacia el cielo y al mismo tiempo usando el poder del vientiane esquikuter jaló todo el barco pirata en el aire esta es la fruta revoloteando del león dorado el faisan pere se sorprendió de repente y un pensamiento como este pasó por su mente inconscientemente pero pronto esta idea fue descartada por el faisan azul aunque el león dorado perdió la noticia tras escapar de la mismo nombre que roger witte beard y otros fue el primer gran pirata en escapar de pushing city en cuanto a este tipo de gran pirata muriendo su fruta revoloteando fue obtenida por el ojo mágico y la posibilidad es aún menor casi imposible magique y el y tiene demasiadas habilidades increíbles esta debería ser una de sus muchas habilidades además según la inteligencia y mis observaciones de los últimos días el ojo mágico no debería ser una persona capaz el faisan verde inmediatamente cambió de opinión su rostro estaba lleno de dignidad y al mismo tiempo estaba profundamente desconcertado la aparición del ojo mágico y liurian parece haber roto las leyes de este mundo puede poseer múltiples habilidades al mismo tiempo por sí mismo no las habilidades que se en realidad controla truenos y relámpagos vuela en el vacío etc estas habilidades son imposibles en circunstancias normales excepto por comer frutas del diablo pero esta persona tiene ambos es como un error capítulo 189 la conmoción del faisan verde la hoja que fluye del mal de ojo es demasiado terrible y bajo el control de liubian todo el barco pirata comenzó a balancearse y luego voló una distancia de 7000 pies pasando a través de una espesa nube llegó a un mundo formado por ilimitadas nubes blancas wow es esta una isla vacía es hermosa estamos flotando en el cielo ahora jaja nam y y nicole robin están muy emocionadas mirando alrededor en la terraza como bebés curiosos incluso el faisan azul mostró una mirada de gran interés era la primera vez que veía este mundo hecho de nubes esta no es una isla vacía son solo nubes liuren sonrió cálmate primero cuando tengas una revelación hablando de liubian una vez más comenzó a volar con el barco pirata simplemente cruzó la entrada de la isla del cielo y voló directamente hacia la isla del cielo hacia el país llamado reino de los dioses en la isla una anciana con arrugas en el rostro y un par de alas en la espalda murmuró al barco en el cielo y se quedó atónita puede volar el barco hacer clic hacer clic inmediatamente después la anciana ángel comenzó a tomar la cámara y tomar fotos pero sólo se podía ver el fondo del barco pirata entonces la anciana ángel mostró una mirada muy piadosa en su rostro y hizo una postura de oración dijo la amazona guardiana de la puerta del cielo dígale al dios todopoderoso y a los sacerdotes que hay una nave de intrusión ilegal en el reino de dios por favor concédales las sanciones de los dioses si esta anciana ángel plisada es la guardia del reino de dios amazón cualquiera que entre en magnífico palacio enorme ese es el santuario del reino de los dioses en el salón principal del palacio a in y y y y tranquilamente comiendo manzanas en una postura muy perezosa de repente a in y no pudo evitar dejar de comer manzanas porque escuchó el informe de la anciana amazona a través de la red del corazón ha pasado mucho tiempo desde que la de con da o llaman a los que vienen de la tierra inconscientemente usó la apariencia dominante es decir la red del corazón que profesan a in y otras personas en la isla del cielo para controlar a las pocas personas que rompieron en el reino de dios esto es solo una acción subconsciente nada más en su corazón a in y se consideraba a sí mismo como un temperaturas inferiores gobernaba la isla del cielo solo para construir un arca y viajar a un mundo más amplio ya sean los aborígenes de la isla del cielo o la gente de kinga y el suelo a en il no le importa en absoluto un pero no importa si lo miras con indiferencia el cuerpo originalmente perezoso de a en il se sentó de repente en posición vertical revelando una expresión de gran interés porque realmente vio un barco volando originalmente el oficial de vigilancia dijo que un barco había entrado ilegalmente y a in il no se lo tomó en serio pero ahora para el oficial de vigilancia no es solo un barco es imposible para el oficial de vigilancia saber si hay personas en el barco o cuantas personas hay allí ese tipo parece muy difícil a in il comprobó la hoja voladora que volaba en el aire de nuevo y murmuró para sí mismo si es otra persona y mucho menos irrumpir en la isla del cielo incluso si la puerta de la isla del cielo estalla a in il nos molestará en molestarse tengo a la gente de abajo para lidiar con eso pero para liubian liubian condujo el barco pirata y descendió al hermoso y tranquilo país de dios es decir la isla del cielo detenido en el reino de dios que propósito tiene a in il no pudo evitar ponerse la mano en la mejilla pensando para sí mismo a nil no es un buen hábito mirar a otros así pero en este momento liubian que estaba siendo observado esta persona realmente puede sentir su propia red cardíaca también puedes sentir donde estás es interesante a in il lo siguió inmediatamente y una sonrisa muy interesada apareció en la esquina de su boca tan pronto como sacudió su cuerpo desapareció tan directamente el reino de los dioses maestro liubian con quien está hablando nami vio a liubian decir repentinamente algo frío en el aire y no pudo evitar preguntar un poco extrañamente a nil quien es esa persona como puedes llamar directamente el nombre de dios nami acababa de terminar de decir esto una voz que era extremadamente fría sin un rastro de emoción de repente sonó a un lado nami y nicole robin se sorprendieron incluso las pupilas de la osha se encogieron repentinamente y varias personas volvieron la cabeza y miraron en la dirección donde sonaba el sonido vieron a un hombre desnudo con un pañuelo en la cabeza y un círculo de tambor estaico en la espalda apareció junto a ellos ni siquiera notaron cómo apareció esta persona al mismo tiempo por parte alta persona varios de ellos también sintieron una gran presión solo el faisan verde con el color dominante de como puede ver en el llamado tubo el faisan pere sabe que este no es un personaje simple con solo mirar la apariencia de esta persona hay ni estás demasiado alto contigo mismo puede que haya dioses en este mundo pero no debes ser tú liu ren no pudo evitar reír en este momento de hecho cuando se trata de la identidad de un dios liu ren definitivamente está hay nilu recuperó esa mirada perezosa y le preguntó a liu ryan mirándolo naturalmente no lo he visto liu ren se encogió de hombros entonces cómo sabes que no soy un dios porque ni siquiera puedes vencerme liu ren sonrió al menos dios no debería ser derrotado por nadie o es así a nilu enarcó las cejas y luego extendió la mano hacia liu bien chicharrón varios arcos atravesaron su cuerpo 10 millones de voltios después de que a ni lo dijo estas palabras su cuerpo comenzó a destellar con un trueno extremadamente deslumbrante al mismo tiempo un terrible trueno y un rayo golpearon a liu bane nanny puede controlar los truenos y los relámpados el poder del rayo él realmente tiene el poder del rayo tanto nanny como Nicole robin han cambiado de rostro trueno pero el poder más aterrador del mundo sonando fruta del trueno incluso el faisan azul de un lado mostraba una expresión solemne en su rostro incluso entre las frutas del diablo naturales la fruta del trueno también se conoce como una de las frutas más fuertes este tipo llamado a in iru tiene una fuerza no inferior a la del almirante del almirante el faisan verde nunca pensó que en un lugar tan extremadamente secreto todavía había escondido un hombre fuerte tan desconocido chicharrón acompañado por el sonido de este destello apareció una luz eléctrica deslumbrante en poco tiempo tanto nami como nicole robin tenían un hormigueo en el cuero cabelludo sus cuerpos se pusieron rígidos y los pelos de sus cuerpos estaban al revés esa es la reacción natural del cuerpo cuando se encuentra con un poder extremadamente aterrador e inigualable para liubian en realidad era completamente inmune al ataque de rayos de anil al usar el poder de los dioses pero considerando que nami y nicole robin a su alrededor definitivamente se verían afectadas liubian no hizo eso con un pensamiento en su mente un jade para buscar el taoísmo se condensó directamente formando un escudo protector en forma de arco frente a ellos los terribles truenos y relámpagos de a inilu fueron completamente bloqueados por kiuda oyu llama tanto nami como nicole robin no pudieron evitar dar un largo suspiro de alivio sintiendo que se habían quedado atrás que es esa cosa negra que puede bloquear a los celos de liubian podía ver claramente ese escudo no fue producido por la otra parte sino hecho de la nada por la otra parte otra habilidad poderosa que no se encuentra en la inteligencia nami que es esa cosa que puede detener mi rayo a inilu también se sorprendió en este momento pensó liubian y el escudo formado por el suplicante la oyu comenzó a torcerse y deformarse por lo que abrazó a las dos hermanas nami nico robin y llevó a las dos hermanas a la distancia en este momento lentamente se dio la vuelta miró a inilu y sonrió suavemente este es el llamado dios me quedo aquí y te dejo luchar ni siquiera puedes golpearme solo tienes objetos que pueden defenderte de los truenos y relámpados inilu también recuperó la calma ahora y soltó un resoplido frío si eh liubian escupió estas dos palabras suavemente y los descendientes desaparecieron en su lugar casi en ese mismo momento su figura apareció fantasmal al lado de inilu y golpeó a inilu de un solo golpe auge inilu sacudió su cuerpo y liubian lo dejó boqui abierto con un solo golpe auge inilu rodó varios saltos mortales en el suelo antes de levantarse de nuevo esto es imposible un grito de exclamación sonó en la boca de inilu pero vio que sus ojos miraban a liubian llenos de una conmoción incomparable como apareció esa persona frente a él su red de corazón no recibió ningún comentario en absoluto para que inilu no tuviera tiempo de volverse elemental la teletransportación de esta persona no sólo superó la captura visual de a inilu sino que también superó la captura de su red del corazón esto es simplemente imposible qué está pasando mi visión es dominante y ni siquiera puedo percibir el teletransporte de demon y liubian en este momento cómo pudo suceder esto no sólo a inilu sino incluso el faisan pere se el faisan pere no había visto en absoluto cómo aparecía liubian junto a enilu este tipo de cosas es simplemente inaudito cuando será inválido el comportamiento dominante de ver y oír lo que el faisan pere naturalmente no sabría es que liubian sólo lo usó pero en realidad era el ninjutsu del tiempo y el espacio el teletransporte de flying thunder god y el teletransporte del tirant bear son cosas completamente diferentes la teletransportación del oso tirano se mueve sin rodeos pero la teletransportación de flying thunder god es completamente espacial no importa lo poderoso que sea para ver y escuchar no puede ir más allá de los límites del espacio en cuanto a cómo liubian evitó la mirada dominante de anilu y green fe sant dejando silenciosamente atrás la técnica flying thunder god de anilu esto se debe al fondo de nupes único de la isla del cielo esas nupes son como esponjas con huecos en ellas liubian usó la técnica de imitación de sombras para controlar silenciosamente su sombra para volar a través de los huecos en las nubes extendiéndose hasta los pies de a in u usando la sombra de nuevo se condensó en una técnica de dios del trueno volador después de todo la sombra no es física y está oculta en las nubes incluso si a in u y el faizan verde tienen un aspecto dominante no pueden percibirlo en absoluto no lo creo a in u que dice ser un dios ahora está nervioso y furioso dejó escapar un grito enojado de formado por truenos y relámpagos se precipitó hacia liubian al sentir la energía aterradora contenida en el dragón del trueno los ojos del faizan azul también destellaron un toque de celos un toque de sorpresa la persona con la habilidad thunder fruit es realmente fuerte y la fuerza de esta persona no es débil en comparación con los tres generales simplemente no sé cómo tipo de persona fuerte está completamente más allá de su capacidad para lidiar con el fruto de la arena pero al ver al liubian caminar hacia in road con tanta parsimonia como si no hubiera visto al dragón del trueno en absoluto es sólo que los ojos de sus pupilas se han convertido en ruedas de escritura escarlata los ojos de magique y liubian han cambiado chicharrón en un instante thunder dragón cortó directamente el cuerpo de liubian ainil no pudo evitar mostrar una mueca de desprecio sin embargo al momento siguiente la sonrisa de prisantemo de ainil se congeló en su rostro porque el dragón del trueno atravesó el cuerpo del oponente golpeó el suelo directamente detrás del oponente sin ninguna influencia sobre el oponente este es el ojo mágico pero es la capacidad de controlar la realidad y la realidad a voluntad el faisan verde estaba un poco sudoroso no es tan mala esta habilidad con este truco quien más puede lastimar a los ojos de demonio capítulo 190 general wangyuan ha sido pateado por la velocidad de la luz ¿cuál es el problema ¿cuál es el problema ainil se quedó estupefacto de nuevo incapaz de entender lo que estaba pasando si liu glad hubiera creado una sustancia que pudiera resistir los truenos y los relámpagos de la nada todavía estaba dentro del alcance de la comprensión de anilu pero la capacidad de difuminarla realmente excedía la comprensión de anilu después de todo a inilu tiene algo así como la red del corazón que puede escuchar cada parte del cuerpo de yubian a diferencia de la gente en ok que solo puede juzgar por visión es imposible ver a través del misterio de la ilusión de yubian shenway para a inilu puede juzgar clara e incomparablemente a través de la red del corazón que la hoja de flujo del ojo mágico está en un estado físico no una ilusión del sistema natural pero obviamente no es elemental las otras partes del cuerpo son entidades pero no hay aura en el lugar donde golpea mi dragón del trueno y no hay retroalimentación de ondas eléctricas como se puede reparar que está pasando anilu ya ha comenzado a sentirse extremadamente preocupada por la hoja de flujo desde que obtuvo el fruto del trueno nunca se ha incluso el dios de la generación anterior de esquís land fue golpeado como un perro por él esta es la primera vez que a in ilu se encuentra con esta situación se rompió liubian golpeó ambas palmas en este momento y palos de madera estallaron alrededor de a in 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 embargo fue casi lo mismo que el desenfoque antes de liubian cuando anilu fue golpeado por el palo de madera su cuerpo estaba naturalmente elementalizado todos los palos de madera atacaron y luego penetraron el cuerpo de a in 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 recuperará un rastro de confianza pero lo que anilu no habría pensado es que en ese momento detrás de él una puerta espacial apareció silenciosamente como resultado esa puerta es una puerta espacial y la red del corazón de in 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 también fue atraída por el ataque de escape de madera de liubian y su visión también fue oscurecida deliberadamente por liubian por lo que no notó la puerta espacial que apareció detrás de él del mismo modo no se dio cuenta de la puerta espacial que hizo eco con liubian pero el general faisan perde que estaba observando la batalla pudo ver con claridad no puedo ver habilidad que nunca había aparecido en la inteligencia mostrada por demon y liubian aunque era imposible ver que era el faisan verde sabía que no debía ser una cosa sencilla ese es realmente el poder que derrama sangre y continúa la trampa wang kwan naturalmente no es más simple que liang zaka mientras la mirada del general green fesan observaba vio las manos de liub la de repentinamente estiradas en el cuadrado negro a su lado en consecuencia esas manos también aparecieron en la puerta del espacio detrás de a in ilu por un momento esto es un cambio espacial las pupilas del faisan pere se contrajeron severamente demon y liubian existe una habilidad tan pervertida al momento siguiente dentro de la puerta espacial detrás de a in ilu las manos de liubian un rayo generalmente presionaba hacia in ilu en este momento in ilu usó el poder de la red del corazón para percibirlo de inmediato sin embargo así como liubian voló el faisan azul antes a una distancia tan corta liubian vuelve a ser violento y si anilu lo nota no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto fue golpeado por las manos de liubian de una vez el sello de los chismes un círculo de arte se extendió de repente sobre a in ilu a nilu descubriría inmediatamente con horror que no podía usar el poder de la fruta del trueno qué está pasando qué hiciste anilu tenía un horror incomparable en su rostro y le preguntó a liubian con incredulidad y conmoción la habilidad de anilu también ha desaparecido esta es la técnica de sellado usada por demon y liubian las pupilas del faisan pere de se encogieron ferozmente de nuevo el regazo de la técnica de anilu fue exactamente el mismo que el del ojo mágico que le lanzó liubian por lo que el faisan pere instantáneamente se dio cuenta de lo que estaba pasando su cuero cabelludo estaba a punto se dio el llamado sello de chismes pero en la comprensión del faisan verde debe ser bastante problemático o costoso poder hacer algo tan increíble pero ahora que finalmente lo ha visto con sus propios ojos este sello de chismes es tan simple basta con dispararle al cuerpo eso es todo en otras palabras mientras el ojo mágico de liubian acaricia a una persona puede privar a la otra persona de la capacidad de fructificar esto es horrible sabes que en este mundo la fruta del diablo es la fuente de poder para la mayoría de las personas el mariscal del estado en guerra los tres generales de la marina y esos poderosos tenientes cual no depende de la fruta del diablo cuantos de los cuatro emperadores que son famosos en todo el mar y los siete mares marciales bajo el mando del rey no dependen de la fruta del diablo pero el demon he russ in blade tiene el poder de privar a la fruta del diablo de su habilidad este es terrible entre otras cosas confiando solo en esto el peligro de la masacre de demon he está muy por encima de los cuatro emperadores originalmente el faisan verde pensaba que la marina ofrecía una recompensa de cuatro mil millones de baileis por el demon he pero ahora que cuatro mil millones no solo no es mucho no es suficiente si tu físico no es suficiente entonces a nilu ya terminaste la subestimación de liubian sonó interrumpiendo los pensamientos del faisan verde pero al ver que el cuerpo de demon he liubian se balanceaba al momento siguiente apareció tan fantasmal al lado de a nilu el asustado a nilu inconscientemente tomó su palo de oro y lo aplastó contra liubian pero no importa cuán fuertes sean las habilidades físicas de anilu como se puede comparar con el liubian de sexto nivel incluso si hay una red cardíaca que puede predecirlo liubian lo devastará fácilmente y lo convertirá en un perro después de todo la fuerza absoluta de los dos lados está demasiado alejada van 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 de esta manera el sonido de la colisión de huesos y carne sonó varias veces en un instante y anilu parecía un perro siendo derribado al suelo por liubian din overlord derrotó a anilu y obtuvo una recompensa de thunder fruit en este momento en la mente de liubian sonó el aviso del sistema el espíritu de liubian se sorprendió y el fruto del trueno llegó en la mano su leídun chakra también se puede transformar y sublimar no cómo podría ser esto cómo pudo dios fallar cómo pudo dios fallar anilu yacía en el suelo todo su cuerpo colapsó susurrando inconcebiblemente incluso el verdadero dios fallará y mucho menos tú liu ren estalló en su frente qué me vas a hacer fin del capítulo gracias por ver hasta el final no olvides dejar tu like y comentar